suscríbete a la panterita Cardinal Deportivo Número 1 en todo A la audiencia del Cardinal Deportivo Muy buenos días, Ariel Julián ¿Cómo te va? Buen día Bien Bruno, buen día, el saludo a todos ¿Qué tal Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día Muy bien, buen día Hola Fabio Martín, ¿Cómo te va? Buen día La información nos lleva hasta Cerro Porteño Porque hay novedades muy importantes Tema Bernay Juanma Figueredo, Móvil X ¿Cómo te va? Bien Bruno, ¿Cómo estás? Saludos para todos Bien, bien, bueno Hay novedades importantes en Cerro Porteño Arrancamos con esto Juanma Y estamos atentos con todos los compañeros Sí, efectivamente Ayer ya sobre el final del programa Anunciamos la reunión que se estaba desarrollando Que se iba a desarrollar en ese momento En las oficinas del doctor Juan José Zapaga El presidente del club Cerro Porteño Con la plana mayor de la directiva Y el gerente deportivo Recibimos la información Que hubo comunicación De parte de la directiva De Cerro Porteño Con el entrenador Víctor Bernay Hoy va a dirigir el partido Contra Guaraní Y la semana que viene Incluso sería entre lunes O martes Se estaría reuniendo Con la comisión directiva Del departamento de fútbol Y así como están las cosas La directiva de Cerro Porteño Le estaría ofreciendo La continuidad Al frente del plantel principal De Cerro Porteño Para el 20-24 O sea Bernay va a ser el técnico De Cerro Porteño De arranque de temporada Sí Efectivamente Le van a proponer Renovar el contrato Que vence en diciembre De este año El 31 de diciembre Y le van a proponer Evidentemente También ser el técnico Del plantel principal De Cerro Porteño Es algo que se definió Ayer en esa reunión Entre otras cosas Que continúe Víctor Bernay Siendo el técnico Del ciclón ¿Y cuáles son los motivos Crees? Los buenos rendimientos La manera ¿Sabes qué gustó mucho Bruno? La manera en que manejó La situación De Jan Fernández Ese es uno de los puntos Que han sumado muchísimo A favor de Víctor Bernay Y aparte Obviamente De lo deportivo Que con lo poco Que tenía dentro Del plantel Que fue desmembrado A mitad de temporada Dentro de todo Consiguió Levantar ciertos rendimientos Y poder Al menos conseguir Alguna victoria Que esta inclusive Lo dejaron allí En fase de grupo De Copa Libertadores de América ¿En qué sentido Se maneja? O sea ¿La directiva En qué sentido Piensa lo del buen manejo En el caso de Jan? Porque Fue firme En su decisión No le tembló El pulso A la hora de Plantarse también Y plantar Y sentar postura Ante un acto Que consideraron Los jugadores Del plantel El cuerpo técnico También una indisciplina Y que Evidentemente También el Dejar fuera A uno de los jugadores Tal vez Con mayor influencia Y de mayor nivel Del plantel De Cerro Porteño Evidentemente También Vieron con buenos ojos En la directiva De Cerro Porteño ¿Y con cuántos refuerzos Contaría? ¿O cuántos pidió? ¿O eso lo va a manejar Júbero? No Todavía A partir Primeramente Van a conversar La cuestión Porque hay algunas Cuestiones de formalidad Que tiene que hablar Evidentemente En la reunión Pero A partir de ahí Seguramente Van a empezar a trabajar En principio Cerro estaría buscando Cuatro a cinco Futbolistas Para reforzar Arquero Lateral derecho Central Extremo por derecha Y un centro delantero ¿Cómo está Churín? Diego Churín No Es más Me parece muy lógico Me parece muy lógico Porque Hizo mucho con poco Totalmente de acuerdo Con que él encontró A ver No le fue bien A Gavilán Gavilán no pudo Capitalizar mucho En su ciclo En Cerro Porteño Después de que La directiva Haya tomado la decisión De sacar a algunos jugadores Al zarpar no más el barco Era un reacomodo Sobre la marcha Y Más A eso tenemos que agregar De que Bernays Supo Supo Ubicar Supo Sacar mejor Jugos A Futbolistas jóvenes De la Institución Que es también un poco La filosofía La ADN De Cerro Porteño Y en el tema Ya incapaz Otro entrenador Que tampoco Que 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 no tenga chapa Porque Bernays Hasta aquí Digamos La chapa No es todavía Tan Tan importante Igual Él con todo eso Demostró esa firmeza Ante una figura Ante Ante un Referente De la institución Mostrando que tiene Uñas de guitarrero Que no le Digamos No le supera La circunstancia Y el El rol Que se le asignó Que es dirigirse El Cerro Porteño Es decir No le tomó el pulso Y marcó postura firme Respecto A un referente Como Jan Fernández Y aquí también Estábamos hablando Hace pocos días Cuando Hablábamos ya Del tema De la Copa Libertadores Mucho mérito Tiene Víctor Bernays En cosechar los puntos Que le faltaban A Cerro Para poder asegurar Un lugar de privilegio Para la campaña Que hizo este año Sin campeonar Dos vicecampeonatos Llegar a la Copa Libertadores Jugar la fase De grupos Con todo lo que eso implica Monetariamente Hablando inclusive Es mérito De Bernays Y yo decía Que si había Una cuestión De diferencia De criterio Iba a nacer Desde la directiva Porque para mí Desde la directiva Iba a darse Esa situación De interrogante De decir Y está preparado Este señor Para la Copa Porque lo que Vuelvo decir También es cierto Todavía no tiene Esa chapa importante De entrenador Con jerarquía Con mucha experiencia Ha batallado mucho En inferiores En formativas Pero esta va a ser Una experiencia Diferente para él Desde el punto de vista Que no solamente Jugar el campeonato local Sino que Jugar la Copa Libertadores Con las estrategias Con la táctica Que tienes que Realizar con equipos Quizás Mucho más poderosos Y también convivir Con eso con el campeonato local Porque Cerro Tiene que entrar A campeonar Y que mejor Que hacerlo Con un técnico Que conoce bien A todos los chicos De la casa Y que ha sabido Manejarse con este plantel Tema Jan Tema vestuario Supo manejar Este vestuario De egos Que tiene Cerro Conteño En decisión Inmediáticamente También creo que Él manejó bien Porque digamos Que él no No se No se expuso A que Se expanda más Que tenga una onda Expansiva El conflicto Pero a mí me dijeron Que Jan se va Sí, se va Se va O sea, Jan se va Yo lo dije acá Yo lo dije acá Incluso dije Tres veces más Que lo que le paga Cero en México Sí, está bien Se va Jan Y Ahora El tema de Bernay El tema de Bernay Él realmente No dio posibilidad En el caso de Jan Porque cortó de raíz No habló nunca del tema No quiso hablar Y ahí apareció La famosa frase De el Opa Habló pero de forma genérica Y marcando una postura Sin hacer mucha referencia Individual al tema O sea, él no No permitió Él se cerró Porque si él Se prestaba para la polémica Seguramente El conflicto Se iba a agrandar Sin embargo Él creo que Muy sesudamente Manejó muy bien El tema conflicto Jan Fernández Pero el tema Es deportivo O sea, el próximo año Tienen que venir los resultados Claro O sea, todo bien con Bernay Ahora el tema El manejo de la crisis De Jan Pero va a marcar Otra vez el destino Como todos los técnicos ¿Verdad? Van a arrancar Algunos con buen crédito Otros con no tan buenos créditos El tema Bruno Vos ve las circunstancias De Cerro ¿Cuántos técnicos pasaron Este año desde chiqui? ¿Verdad? A mí me dijeron que Saba Era uno de los candidatos ¿Otra vez? Sí ¿Otra vez? Porque vos juntás Los números Los números mismos ¿Verdad? Más los otros factores Que estamos señalando Y mira que los números De Bernay No son malos El primero El miniciclo De dos partidos Y esta parte final En donde él toma Y llega hasta Hasta final de campeonato Por eso Alto es el porcentaje De puntos que cosechó Para lograr esto Hasta inclusive ¿Qué iba a pasar Si es que Gavilán No tomaba Y le daban ya a Bernay Iba ya a saber Claro Fue un error Lo de Gavilán Víctima de los cinco Combates de Gavilán Fue de Bernay Porque sumó muchos puntos Pero nunca pudo Pener de cerca Con Libertad del Campeonato Porque Con Gavilán Se perdieron Sin compate ¿Cuántos puntos Perdieron? Diez puntos ¿Verdad? Diez puntos perdidos En forma consecutiva Ahí se le pegó Libertad Bernay Le agrego yo Que después Que Juanma me comentaba Fuimos un poquito A la fuente Y decía también El tema de los chicos Van a apretar Con el tema de los chicos Porque Contrariamente A lo que se creía O se quería hacer creer Hay potencial En las inferiores Ya lo que muestra Peralta Lucas Quintana El otro central Núñez Entonces Hay potencial Y van a tratar De jugar Más chicos De meter más chicos Dentro del plantel Y para eso Hoy Bernay Es el indicado Por eso Hay casi un consenso Hay cosas que ajustar Me decían Pero seguramente Va a ser No sé La semana que viene Ya seguramente Porque club Como Cerro Donde hay tanta exigencia Tanta presión Ni siquiera La chapa garantiza nada Porque Puede entrar otro Otro entrenador Con otra chapa De trayectoria Pero si no Salen los resultados La otra vez Recordamos a Ariel Miguel Russo Salió de Cerro Fue campeón con Boca Ahí está Y con Central Acaba de hacer una campaña Sensacional Subo el día Salió Campeón de la Sudamericana Fue campeón de la Sudamericana O sea No es que eligió mal Cerro Sino que tiene un mundo Muy especial Que fagocita a los técnicos De una u otra forma Se habla del grupo La poca tolerancia A algunas cosas Pero lo cierto es que Termina un año Con lo que vos estás mencionando Con el gran premio Sin haber hecho mucho Que es Estar en fase de grupo Para Cerro Es un alivio Increíble Después de un año tan malo En estos momentos Lo que Juanma nos dice Es que La información que maneja Es que Le ofrecieron ya La continuidad A Bernay Y que esto El lunes sería oficial ¿Verdad Juanma? A ver Ahora Ahora sí Le van a ofrecer El lunes o el martes Estarán reuniendo Y le van a comunicar Oficialmente La intención Que tiene la directiva Y continúe Como técnico De Cerro Porteño ¿Dónde van a hacer La pretemporada? La pretemporada En los primeros días De evaluaciones Los primeros trabajos Van a hacer en Barrio Obrero Y la segunda O después de días Más o menos De estar aquí en Barrio Obrero Estarían viajando A Buenos Aires Para realizar La segunda parte De la pretemporada La parte más fuerte Y ver también Algunos amistosos En Argentina ¿Hay posibilidad? Me dijeron De un partido clásico Entre Olimpia Cerro En Encarnación Con patrocinio Del nuevo banco Que está Comprando Todo lo que hay ¿Verdad? Sí En algún momento Ya se había realizado En la cancha De Huracán En el Parque Patricios Partido que había terminado Empatado Y luego en penales Ganó Cerro Porteño Hablando de Bernal Y él menciona siempre Que estuvo en el estadio En ese partido Bueno ¿Esa no es la de Fabro? Después se jugó La revancha acá Juanma Se jugó aquí La revancha Y ganó Cerro Sí Esa no es la que llevó Fabro Que había organizado Fabro Darío El hermano De Jonathan Darío ¿Verdad? Sí Exactamente Efectivamente Bueno Muchos jóvenes Entonces Que podrían ser Promocionados En Cerro Porteño De la mano De Bernal Le van a comunicar Entre lunes Martes Contrato Por un año ¿Verdad? Resta Resta confirmar Ese detalle Lo que sí me dijeron Es que ya Habría comunicado O estaría realizando Una especie de lista Con los Entrenadores De la reserva O el entrenador De la reserva Gustavo Cañete De algunos juveniles Que van a participar De esta pretemporada Para el año que viene ¿Y cuándo se va a dar La nómina? Porque mira que el campeonato Ya arranca el 20 de enero Sí Efectivamente Este Vamos a ver Que es que cambie un poco La política Comunicacional De Cerro Que desde La era Saba Han dejado de publicar Incluso listas de concentrados Yo creo que A partir de Seguramente Esta renovación Se van a hablar Algunas cosas Y esperemos que Que cambie un poco Eso y por lo menos Tengamos ese tipo De detalles ¿Cuántos jugadores Va a contratar En principio Cerro? Uno por línea Creo que nos había dicho Martínez Y cinco Dice ahora Juan Porque habla de un arquero Si se va Yan Quizás tengan que ser dos Inclusive Porque se hablaba De un arquero Estando Yan Igual estando Yan Pero como se va a ir Entonces tenés el arquero El lateral derecho El central que tiene que venir Se habla Central zurdo Central zurdo Varela Varela decía ayer Dicho sea de paso Bruno Me pasa en el reporte De un colega colombiano También Que ayer hizo un muy buen Partido Varela Nuevamente Me pasan los recortes Incluso de De los mensajes De los Inchas del DIN En el Twitter Y ponderan mucho La actuación Que tuve de vuelta Ayer Joaquín Varela En el equipo De Medellín Después del lateral Y el defensor zurdo Van por un extremo Por derecha Decía Juanma Y un centro delantero Un nueve Si Serían los puestos A reforzar Esto siempre Este Sin que haya Alguna transferencia Alguna venta Después Si es que seguramente Hay alguna transferencia Alguna venta En algún puesto específico Hay que ver Si es que van por Por el reemplazante Del futbolista Que sería transferido Bueno Alguna pregunta Ariel Muchacho Fabio ¿Vos tenías algo Del SU-23 Juanma? Lo quería dejar Para el final Pero si Tenemos una información Muy fuerte Muy importante ¿Eh? ¿Y por qué No arrancamos Con eso? ¿Eh? A ver A ver A ver Pero SU-23 Dijiste ¿Tiene que ver Con Cerro O con Con la selección Que se está preparando Al preolímpico Que se va a disputar En Venezuela En enero ¿A qué se refiere Según vos, Fabio? Y No sé Si es algo Que tiene que ver Con No sé Si con el entorno Del cuerpo técnico Porque jugadores Pero si viene Si viene Juanma Es porque Tiene que ver Con algo De Cerro Y la selección Pero ¿Qué tan fuerte Puede Cerro? No por eso A mí me sorprende O sea Me sorprendería Lo fuerte sería Que se vaya el técnico Claro Si porque jugadores Ay Voy a poder reemplazar Claro No, no, no Porque es fuerte jugador Si sabemos Quienes son Los que Están por ahí Por eso Pero ¿Vos sabés A lo de Federico Por preguntas? No, no, no Yo estoy ahora Estoy haciendo una gestión Respecto a eso ¿Verdad? ¿Vos tenés idea Ariel? Es que Pensé que tenía Algo en principio Porque surge La posibilidad Con Juanma ¿Verdad? O sea La versión será De Juanma Y al estar Digamos Involucrado En Juanma En la información Pensé que tenía Que ver Con Cerro Porteño Se me ocurrió Algo Algo en boadilla Que se yo Que quedó fuera Pero siento Lo que dicen Los compañeros Que si algo fuerte Tenía que ser Con el cuerpo técnico No me diría Que va a dirigir Garnero al final ¿Eh? No, yo digo Porque Con Carlos Garazay ¿Viste que el tema De los jugadores No va a venir Este jugador Bueno, reemplazado Por otro Y cosas así Por más que Puedes anunciar Que va a venir Enciso Por ejemplo Jugar No, no, no Tiene que ver Con el hermano Pero fuerte Suena mal O negativo Cuando se anuncia Así fuerte Sí Depende Si hablamos de clubes Es más incorporación ¿Verdad? Pero selección Lo más fuerte Sería el tema Técnico ¿Tú 23? Estamos hablando De la selección Dirigida por Carlos Garazay Ella jugó dos amistosos Con Bolivia Uno perdimos Otro ganamos Ganamos con goles De los volantes del cerro Exacto Tira más pistas Tira más pistas Hermano querido Juanma Yo sinceramente Te digo La avenida más importante La avenida más importante La avenida más importante ¿Qué pasó con eso? Ni huelo La conclusión De la avenida ¿Quién ganó? ¿Quién? ¿Qué avenida ganó ayer? Marijal López Sí Sí, lejos No, la otra tuvo más votos Pero Fundamento fue Marijal López Fundamento fue Marijal López Sí, cierto Porque había gente que te decía Quinta y usted Ya sabías ¿Por qué decías así? El oyente Porque ya Mezclaba con lo Con lo que tiene que ver Con los colores Bueno Juanma A ver Vamos a reforzar Lo de Juanma A ver Ya estuvo Ya formó parte De la selección paraguaya Ya formó parte De la selección paraguaya Que vuelve Berizo No Vamos a Mantener la compostura Pero está relacionado Con Berizo ¿Qué? Sí No hay una secas Yo sé que es viernes No, no Juanma Juanma cuando lanza Tiene bosta también No, no tiene Cuando él cruza Acá me dice Acá me dice una cosa Por un lado Y después me dice No, tranquilo Tranquilo amigo Al amigo este Le digo Que Berizo Vuelve a la selección Su 23 Por eso Me están asustando No, no, no Pero Alguien creo que dirigió La Su 23 Y después Le cambiaron No, no, no Miren cuando Zaragoza Jugaba Rambert Sebastián Rambert Jugaba en Zaragoza Después le sacaron Y dirigió otra persona Que dirigió mal ¿Vos te acordás Juanma? De acuerdo Del Diego Bueno Voy a decir Voy a decir que Hoy estuvo esta mañana Carlos Jarazaguir En la APF Eso es posta Hoy en la mañana Estuvo Jarazaguir Por la oficina En la APF Está bien, gracias El Azuranda Ya le pegó Con el último Sí Pero qué Pascual Rambert Está sin trabajo Sí, sí Pero Bueno Juanma Vamos a contársela Por favor Ya está en el país Y así como están las cosas Va a ser El entrenador De la selección Paraguaya Sub-23 En el Preolímpico Venezuela 20-24 El argentino Mariano Uglecich Mariano Uglecich Dirigirá A la selección Paraguaya Sub-23 En el Preolímpico De Venezuela 20-24 Cardinal Deportivo Número uno En todo el país Y Carlos Garazay A ver Fue la primera consulta Que realicé Y me dijeron No sé Sinceramente Hoy es el 1 No, no Pero mira Yo A mí me Mariano Uglecich Va a ser el técnico Finalmente De la selección Sub-23 Esto es No sé Lo de ayer Queda como un poroto Alignar Lo de Alejandro Silas O sea Carlos Garazay Era el técnico Hace poco Fue nombrado Preolímpico Estuvo 20 días No sé Medalla de plata Pomposamente Fue presentado Se abrazaron Todo Pero Lloraron Toda la presentación Recordando Nosotros Fuimos varios Los que cuestionamos El tema De La nominación Yo digo Porque no está Dani Que está Vacaciona Que también Cuestro Lo de Jara Zaguer Y parece que hubo Una Un retroceder Después de Trabajo Después de Se vio algo En el día a día Que no convencía Cosas así Tiene que ser Porque Pero espera Y con Tampo Más O sea Vos estás seguro Mariano Unlesich Finalmente va a ser El técnico De la selección Su 23 De Paraguay A mí me Me aseguraron De buenísima fuente Y me dijeron Que Después de los De las jornadas De entrenamiento Y se hizo una evaluación De los dos partidos Amistosos Contra Bolivia Y Este Hubo preocupación De por medio Hubo preocupación Entonces rápidamente Se realizaron las gestiones E incluso me dicen Que Ulesich Ya está en otro país Eh ¿Cómo se llama Este condorito Cuando se cae Exige aplicación ¿Eh? Confirmadísimo Confirmadísimo Bien Bien Juan Bien Bien Mira que esta Esta no nos figuraba No Yo ni en No estaba Ni en Ni en ninguna Ahora ¿Por qué Mariano Ulesich? Y porque Él Eh Era el técnico En la época De Berizzo Y él dirigió Compañero Juanma Llamémosle a Carlos Carlos Paolo Rosso Paolo Rosso Y Rubén Ruiz Díaz Pero esto no es un manoseo Es un manoseo Parece día de los inocentes De los inocentes Que no es el 28 de diciembre ¿No? No, no, no Pero es una información Fuerte Ahora mismo Cara Zaguira Está en la APF En la APF Me dice Wilson Va a iniciar una reunión Probablemente Ahora le van a informar Porque él no está al tanto Pero no le puede llamar Por favor Qué locura Esto realmente sería Como diría Alguien El acabo C Uno lo que me dijeron Aparte es que Tiene un Lecich solo O sea que nos trae Cuerpo técnico No se va a tocar Bueno pero Vos sabés que acá la noticia No es quien viene Sino quien sale ¿Verdad? Porque fue presentado El ganador de la medalla de plata En el 2004 Pasaron videos Maestro se le dice Vos sabés que yo no quiero Creer todo Te juro Yo sé Yo sé Federico Confío en Juanma Confío en vos Pero te digo Me cuesta creer O sea No sé No Era un cambio Fuera de contexto Jamás No iba a imaginar esto Totalmente random Como dicen los chicos Ahora Faltando Menos de dos meses Para el comienzo El prolimio Que arranca el 20 de enero La verdad que yo no entiendo Yo también estoy desencajado Con todo esto ¿Por qué no? Bueno Pablo Rosso Y Rubén Ruiz Díaz Repito Son los que manejan Capaz que con ellos Está la reunión Ahora de Jara Zayot Ayer me dijo Alguien de la prefe Que estuvo esta mañana Jara Zayot La votación Que está ahora Ahora Bueno la reunión Entonces va a ser con ellos Ellos le van a comunicar Seguramente Rubén Ruiz Díaz Si él vio Pablo Rosso No sé Juanma Bruno ¿Y de dónde vos sacaste La información? ¿Cómo fue esto? Con Capo Gracias Gracias a la persona Y a la fuente Realmente que Porque mira Que es un bombazo ¿Qué será? Esto es un bombazo O sea Yo sinceramente Te digo No ¿Qué es lo que van a decirle Al profe Carlos Caraz ¿Y cómo van a Van a hacer la La conferencia Para decir Bueno no Es Carlos Caraz Ahí al final Muchas gracias al profe Le presentamos a Uglisic Y ya va a ser guía A redes sociales Claro No no ya sé Pero igual Yo creo que acá Hay un No sé Me parece Carlos Caraz Y eres una persona Que Se merece Un respeto Pero Primero como profesional Segundo como persona Y tercero Por lo que pasó Hace poco O sea Se murió Sus hijos Le llaman Le contratan Le presentan Y después al final Dentro de No sé Menos de un mes Le dicen No Vos no vas a ser técnico Al final Y Y Paolo Rosso Maneja todo esto ¿Verdad? Él es el director Y Rubén Rodríguez No no ya sé Pero el El capo máximo Pues fue presentado A Paolo Rosso A Rubén no lo pusieron A Paolo Rosso Lo pusieron En lo ¿Cómo se llama? En los flyers En la presentación Pasa de Rubén Hace como 20 años No había novedad Con él No había empate Tampoco Paolo Rosso Un tipo querido De lo que pasó En Olimpia Pero realmente Es contratar Sin haber estado convencido ¿Verdad? Porque tampoco Perder con Bolivia No significa nada No hay mucho material Tampoco para elegir En contratar Sin haber estado convencido No sé cómo surgió Lo de Ublecic Que repito Dirigió a la selección En algún momento ¿Y Paolo Rosso no tuvo la presentación Dejar a seguir? Claro que sí Sí Estaban todos Estaba Hasta Villar Creo que estaba Estaban todos Los dirigentes Bueno pero a ver A lo que quiero ir Es el que ¿Quién es el que decide Quién va a ser el técnico? Paolo Rosso es la cabeza De todos los técnicos Entiendo las inferiores De la selección ¿Él es el director deportivo De la selección? Sí 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 El coordinador general El coordinador general Arman los cuerpos técnicos De hecho ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se va a explicar A la gente? Porque para mí Así como yo estoy viendo Sin tener todavía Una voz que me diga Bueno es por esto Esto A mí así de entrada Te digo Me parece una falta Totalmente de respeto Y una falta de Me parece falta de De saber Qué es lo que estamos haciendo Totalmente ¿Verdad? Es como que estamos Desorientados No tenemos un rumbo Firme Un norte no tenemos Claro que eligieron Por elegir Y acá vamos a decir Uno más Un hecho más Que habla De la organización Pero este duele un poco Por todo lo que Estaba mencionando ¿Verdad? Primero por la historia De Carlos Don Carlos De esta altura Si él no estaba capacitado Por la edad O por lo que le pasó No lo hubieran contratado Ese es el punto Eso es lo que Eso es lo que Lo que duele Por ello La persona La pucha Para él Porque uno no quiere Faltarle el respeto Pero si Vieron justamente Eso que dice Federico Que no está actualizado Con la realidad Del fútbol Lo hubieran evaluado Lo hubieran evaluado Es evaluar Antes Y decir Bueno ¿Está este señor Preparado o no? Para lo que significan Los nuevos tiempos Del fútbol ¿Verdad? Y en ese sentido La APF No tuvo Buscarán palabras Para adornar O maquillar No sé cuál ¿Verdad? Pero de que Acá no hace falta Ni idea Nada de que Otra vez Metieron la mano Pero de forma Qué sé yo Impresionante Otra vez Y para más Es que uno Esté en contra Esto siempre Por lo menos Creo que la mesa Coincide plenamente Acá No se exige Cédula Para que un profesional Venga O sea Si el profesional Es bueno No importa Si es de Somalía De Malí De la Argentina De Brasil Pero Justo nomás Se da Que Carlos Carazaguir Es todo Un símbolo Del técnico Paraguayo ¿Verdad? El que en los últimos Tiempo El de mayor Logro ¿Quién está? Hervio Paolo Rosso ¿Cómo le va? Bruno ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día Buen día Acá Yo no sé Quiero confirmar Esta información Al aire Porque no Quiero ser informal Ni tampoco Ninguno De los compañeros Ni mucho menos Pero nos dicen Que No va a ser Carlos Carazaguir El técnico Del Sub-23 Y que va a ser Mariano Ulesich No Para nada Para nada En absoluto Por eso Profe Estamos llamando A usted Porque Yo le digo A los compañeros Yo no quiero Me parece muy bien Yo no desconfío De ustedes Pero Pero me extraña Mucho Esto Me cuesta creer Hasta que yo no escucho Una voz Oficial No Yo te doy Me parece muy bien Que me llames Porque Soy el que estoy colaborando Con la 23 Ustedes saben Que mi función Era la 15 17 Y la 20 Tras la ida Tras la ida De los mellizos Que iban a dirigir Ellos Las Sub-23 Robert Me pidió Si le daba una mano Con este tema Así que estoy colaborando Con el preolímpico este Pero Por eso te digo Que como estoy colaborando Estoy organizando El técnico Es Carlos Carazaguir Así que Quedate tranquilo Que él es el técnico Tiene dos ayudantes De campo Que es Jorge Núñez Y María Nublesich Federico Elvio Buenas tardes ¿Va a sumar ahora Mariano? Si Como ayudante de campo Hoy normalmente Todos los cuerpos técnicos Tienen dos ayudantes de campo Se trabaja Delantero por un lado Defensor y volante Por el otro Bueno Entonces Vimos Hablamos con Robert Le digo De la necesidad De De contar Con Con todo lo que disponemos Para Ya que estamos Muy atrasados En cuanto a la competencia Porque Ya Toda la federación Todas las asociaciones Están jugando Hace mucho Mucho tiempo atrás Muchos partidos Incluso Uno está siguiendo Argentina Chile Uruguay Y vienen compitiendo Y nosotros Solamente entrenamos Una semana Y jugamos dos partidos Así que Veíamos la necesidad De De trabajar Sectorizadamente Y Buscábamos otro Antecampo Para Para Carlos Y que Eh Porque sabemos Que en la época Había dirigido Alguna vez La sub-23 Uresis Eh Carlos Garazayerno No 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 Trabajó nunca con él No lo conoce seguramente Pero Eh ¿Qué Qué ¿Qué Perfil Encontraron En elvio En Mariano Uresis? Un perfil Que Tiene Antecedente De haber Trabajado en selección Como Muy bien Vos lo decís Está muy Actualizado Eh Conoce El medio Conoce A muchos Jugadores Que los ha tenido Entonces, dentro de las posibilidades que teníamos, él era el indicado. Jara Zayer aceptó sin problema. No te escuché. Jara Zayer aceptó sin problema. Sí, es un hombre abierto. Él está muy abierto porque sabe que hoy en día se necesita mucha gente trabajando en el campo. Pero usted recién, profe, ahora se percataron de eso, porque lo ideal que hubiese sido y que se den condiciones normales era que ya una vez nominado el cuerpo técnico estén todos los integrantes. No, no, porque nosotros prácticamente esto fue casi de urgencia ir armando la 23 y en la medida que empezamos a ver qué nos estaba faltando, empezamos a tratar de apoyar en lo más que podíamos. De hecho, de hecho, va a tener dos preparadores físicos. Uno es el de la 15, que lo sumé también para que ayude al de la 23. Tenemos también cuerpo técnico y cuerpo médico que colabora de la 15 a la 23. Estamos haciendo que colaboremos en lo que necesitamos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos programando dos partidos con Ecuador en una guía por Argentina y algunos jugadores llevaremos para allá y otros jugadores que se van incorporando durante la semana. Entonces, llevamos un profe a Argentina, el otro profe se queda acá. Entonces, dentro de todas las variables que estamos teniendo, buscamos estar lo más fuerte posible en cada área. Y bueno, vimos que era el momento de que necesitábamos otro ayudante más. Sergio, ¿Orteman sería el técnico, me pasan el dato acá, del sub-17, profe? Mira, yo cuando hicimos la presentación de mi proyecto, dije que iban a tener prioridad absoluta los paraguayos y la gente que reside acá en Paraguay. A partir de ahí yo tuve no menos de 25 entrevistas y Sergio estuve con él y hablamos muy bien y me cayó muy bien como hablé con él, con Paredes, con Florentín, con Chito Ayala. Bueno, infinidad de gente reconocida. De la 17 todavía no hay nada y de la 20 tampoco. De manera tal que está entre los que charlamos y está en los que tiene posibilidades, pero no tenemos definido nada. Mañana puede ser como no puede ser. Por eso te digo que tenemos una lista larga y de esa lista larga hemos preseleccionado gente y entre ellos está Sergio. Bueno, pero es muy bueno que me preguntes, porque también ahí salió en un momento que Julio Cáceres ya era el técnico de la 20 y Julio tiene compromiso con Luqueño y nosotros no podemos hablar con nadie que tiene compromiso. Y hablamos con muchos, pero solamente hablamos. No, 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 no significa acá. Lo que pasa es que yo esto lo aprendí un poco en el Barcelona, en España, ¿no? Ellos tienen un técnico trabajando y están haciendo el seguimiento a dos o tres técnicos más por si les pasa algo al técnico que tienen que reemplazar. Entonces, cuando ocurre que hay un reemplazo, en Sudamérica sobre todo, salen corriendo, uy, se nos va el técnico o echamos al técnico, ¿a quién vamos a buscar? ¿qué hacemos? Entonces digo que hay que ser previsible, hay que decir, bueno, tengo esta lista. Si me pasa algo con este, tengo a este. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es ser previsible, de tratar de tener opciones. Mañana pasarlo, tenemos la opción. Bueno, está muy importante, muy importante, profe. Estamos con Elvio Paolo Rosso al aire. Entonces es lo que nos informa para que la gente entienda muy bien, porque, o si no, esto iba a quedar como una especie de manoseo. Entonces lo de Carlos Garazaguer, él va a ser el técnico. Lo que pasa es que se suma a Mariano Ulesis como asistente. Estamos hablando de asistente. Asistente. Y los candidatos, son varios los candidatos los que trabajan acá con preferencia. ¿Y cuándo, profe, se daría a conocer ya la nómina de los técnicos definitivamente de las distintas selecciones inferiores? Y nosotros calculábamos que para fin de año, principio de año, ya íbamos a tener todos los cuerpos técnicos, porque convengamos que también que el año que viene la 17 no tiene actividad, solamente cumplimentar a algunos amistosos. Y también el hecho de que Comebol suspenda el sudamericano, que se iba a jugar ahora en diciembre y que lo haya pasado para agosto, entonces también no demoró porque el que estaba en la 15 seguramente con otro más iba a subir a la 17 por el conocimiento de los jugadores. Entonces, el de la 15 quedó en la 15, que es Gerardo y Teto, y después tenemos que armar la 17 y la 20, pero para fin de año o principio del año que viene. Profe, permíteme una pregunta que... No quiero meterte en camisa o en cebara, como se suele decir, pero debo de preguntar porque es mi tarea. Y si la respuesta no está a tu alcance, yo lo entenderé. ¿Por qué Garnero no dirigió a la Selección Sub-23? Ah, no sé, no está a mi alcance. Yo no tengo... Mirá, yo creo que al principio de la nota te dije, a mí me contrataron para la 15, la 17 y la 20, ¿correcto? Le estoy dando una mano con la 23. Ahora, todo lo que es la mayor, la absoluta, tiene que ver el presidente, Justo Bellar. No, yo ni estuve en la negociación, aparte me enteré que contrataron a Garnero cuando ya lo contrataron. No, no, en eso son temas que no me corresponde meterme. Ni pregunto tampoco. A mí me llamaron, me dijo, ¿nos puede colaborar? Y bueno, yo soy un hombre de acá, quiero mucho a la PF, quiero mucho a las selecciones. Digo, sí, pero no, no, desconozco. Es un tema que la verdad que ni te lo puedo responder. Bueno, profe, perdón por la insistencia y con esto cerramos la nota. Lo está diciendo el propio coordinador general de las selecciones inferiores del fútbol paraguayo, de las menores, Elio de Paolo Rosso. Carlos Carazaguer, técnico, Jorge Núñez y Mariano Ulesi, se suma ahora, son los asistentes para el Sur 23. Está clara la información, entonces, para que no haya ningún manoseo, porque era muy disruptivo todo esto que nos estaban contando acá. Era un golpe muy fuerte, no nos quedamos, yo dije, quiero escuchar a alguien y que... Entonces, enhorabuena y te agradecemos que lo aclares al aire en estos momentos, para que todos se enteren también, profe. Yo te felicito que pregunten, y aparte que me conocen bien, yo soy muy abierto. A veces rompo las reglas de manejarme con prensa, pedir autorizaciones, porque cuando los periodistas no tienen una información, no la tienen que inventar. Me parece muy bien lo que vos haces, ir a la fuente. No inventen, no tienen que inventar y tienen que preguntar. Y vos, el hecho concreto, el que vos dijiste, siempre fue el técnico. Profe, un fuerte abrazo y muchos éxitos en las tareas a emprender. Igualmente, abrazo a ustedes. Gracias. Elvio Paolo Rosso, Coordinador General de las Selecciones Menores de la Asociación Paraguay de Fútbol. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Bueno. Me callo. Algo muy mío nomás, que me queda ahí. Espera un ratito, Fabio. Pensa bien lo que vas a decir. No, no, pero en serio. Disculpadme, por favor. Aguantame un segundito. Edgar, por favor. Con Kenton. Tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribimos al WhatsApp. 0976 101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, ya comer respaldo total. La mejor Navidad está en Bristol. Aprovecha las mejores ofertas con hasta el 50% de descuento. Televisores, celulares, aires splits, playstations, heladeras, lavarropas y mucho más. Acerca de una de las ochenta sucursales. Escribimos al WhatsApp. 0991 670 000. Llamanos al 5194000. Lo compran en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el Shopping Mariscal sentimos la Navidad. Y para celebrar con todos nuestros clientes, sorteamos dos Audi Q2. Por tus compras desde 150.000 guaraníes, participas en los sorteos al realizarse el 24 de diciembre y el 6 de enero. Mientras más compras realices, tendrás más oportunidades de ganar. Vine al Shopping Mariscal donde sentimos la Navidad. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de inmobiliaria raíces. Que se sea en Tomás Romero Pereira, Barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad. E invertí en Barrio Monte Alto. Cuotas desde solo 290.000 guaraníes. Inmobiliaria Raíces, Sociedad Anónima. Bueno, vos sabés que hace rato cuando Juanma ha dado la información. De hecho, él cuando le preguntó a Bruno la primera vez sobre Jaras ayer. Y él dijo, me dijeron, no sé. No sé si escucharon ustedes cuando dijo Juanma eso con respecto al relato que estaba haciendo sobre la situación de la Sub-23. ¿Qué pasaría con Jaras ayer? Y yo quiero ir a lo siguiente. A mí me parece que cuando vos ya jugaste dos amistosos, cuando pusiste a andar este operativo y te traen otro ayudante más a mitad de camino. Quiere decir que te están arropando más. Están tratando de darle otra voz también a ese cuerpo técnico. Y alguien que pueda también tener poder de decisión ahí junto con... Va a tener, Fabio, porque como decíamos, él dirigió la Sub-23. Me acuerdo, uno partió en la cancha de libertad que le iba muy bien. Después de ese equipo cambió de técnico y se quedó sin Seba Farahira. Por eso no pudo crecer, pero... Tiene la experiencia, por eso... ¿Qué dijo, Fabio? ¿Qué dijo, Fabio? ¿Eh? ¿Qué? No. ¿Qué dijo, Fabio? No, no. A mí me hizo mucho ruido hace rato cuando Juanma le preguntaste... La primera vez que le preguntaste, ¿y qué va a pasar con Jaraz ayer? Y que dijo él, no sé. O sea, que Juanma decía que recibió esa información. Que no sé. Que fuera la respuesta del informante. Y ante esa situación, vos sabés que me quedó eso, el ruido. No sé. Yo quiero decir lo que pienso. Entonces yo creo que lo que están haciendo es arroparlo más con el... Porque no puede ser que después de empezar un proceso, a mitad de camino vos te das cuenta que hace falta otro ayudante más. Aparte, aparte, pero aparte que... Déjame decirte que actualmente quizá... Y no es que soy extranjerista, ¿verdad? Pero actualmente quizá Olesí está mejor rankeado que Carlos Jara Saguirre. Claro, por eso. Y que... Jorge Núñez, por eso el tema de segundo ayudante no, no, no... Lo incorporan al cuerpo técnico. A mí me parece... Es un nuevo cuerpo técnico. Yo le quiero escuchar y él porque dice... No, no, no. Quiero decir lo que pienso, dice. No, no, claro, no. Yo también te digo lo que pienso. O sea, es un nuevo cuerpo técnico. No, no. Tómalo, tómalo. O sea, si va... Si lo traen... Porque hay que reconocer una cosa. Olesí es un técnico muy bien informado. Por eso digo, por eso digo. Buena data. El metódico. El metódico. El metódico con poder de decisión. Conocimiento. Poder de decisión va a tener. Vos haces una mixtura ahí. Y vos lo tenés acá, lo que es la figura paternal. Un hombre que conoce muchas cosas que a lo mejor le puede transmitir a los chicos. Decisiones técnicas en su momento. No sé. Pero eso pues se funde ahí. Se funde en el sentido de que se juntan. Se hace un fundido. No sé si la expresión es correcta. Los metales se funden y se unen, se juntan. Eso es lo que estoy queriendo decir. O sea que ahí vos tenés la experiencia, la voz del sabio. Porque antes pues existía, por ejemplo, en Roma. Estaba el consejo de los ancianos que le decían los gerontos. La gerusia. El consejo de los gerontos. ¿Verdad? En la jerarquía de los nativos también. Y bueno, entonces... El consejo de los ancianos es... El consejo de las personas que tienen más experiencia que te pueden decir. Y vos, juntá con los jóvenes, con los que tienen la dinámica, el conocimiento. Esa es la visión de la mitad del vaso lleno. Una visión del vaso lleno, la mitad. Vos están dando una visión... No, no, yo le escucho. Eso nosotros hicimos. Pero es lo que yo interpreto de lo que ellos quieren hacer. Esa condición de híbrido, de característica híbrida del cuerpo técnico. Nosotros inclusive resaltamos y bueno, listo, está Jorge Núñez, está Diego Barreto. Entonces como que la experiencia, la juventud, va a haber una buena... Yo quiero hablar más fácil, más sencillo. Juventud experiencia, juventud experiencia, la verdad. Pero acá me parece... Yo voy a decir lo que pienso. Puedo ser, puedo ser, Curdel. Para mí el que va a ser el técnico uno es Uglésic. Evidentemente no convenció. Para mí también. Por eso acabo de decir que es el mejor rankeado. Claro. Es como cuando hasta la vena le sumaron aquí, dice el cuerpo técnico. No, ¿sabes qué? No le van a sacar acá a los garazaguier, primero que todo, para no admitir un grave error. Y segundo, para maquillar lo que hubiese sido un gran papelón. ¿Eh? Sí. No, no, no. Vos sabés que me duele lo que estás diciendo. No, pero es que yo digo lo que yo pienso. No, y está... Puedo ser por el día de correcto, pero... No, no, no. Por eso anticipé que iba a ser Curdel. Independientemente. Está bien que digas lo que pienses. Está perfecto. Es que por eso esta mesa se dice. Es la lectura que yo tengo al caso uno. Por suerte cada uno dice lo que quiere y lo que piensa. Es la lectura que yo tengo del caso. Sin filtro inclusive. Porque iba a quedar muy mal que le saquen a Carlos Jarazaguir. Víte lo que nosotros ya generó acá. En materia de debate hace rato. Hablamos de falta de respeto, manoseo. Otro error, manoseo. Falta de respeto al profe. Claro, entonces maquillan, maquillan y van a colocarlo, entre comillas, surreplicemente a Ulessich. Eso es pensar muy mal. Eso es pensar... Yo creo que le suman porque conoce mucho... Si vos me decías, Bruno, ¿sabes qué? Yo lo quiero cuidar a Carlos Jarazaguir. Sí venía. No sé si me entiendes. Sí venía. Yo también. Pero lamentablemente es una realidad. Yo le quiero mucho. A Carlos Jarazaguir, en el caso de él, a mí me da... Yo le quiero mucho a Carlos Jarazaguir, Bruno. Gran respeto. Pero me duele mucho lo que vos decís. Y sí, pero hay una realidad, pues, Bruno. Yo le quiero mucho. Me parece un ser humano extraordinario. Yo voy a dar una frase que a mí me encanta. Me fui a hacer la entrevista en su casa y le quiero, le respeto como profesional. Por eso. Pero eso no implica que hay que hacer una lectura de una realidad. No, no, está bien. Y la lectura de esta realidad... Si venía un cuerpo técnico con menos espalda, un integrante, que no tenga tanta referencia o que no tenga tanto peso, yo te puedo aceptar. Yo te puedo aceptar. Pero cuando viene un técnico ya, como el caso de Ulecic, que ya dirigió, que ya tiene también su gira, me parece que viene para ser ludo. Independiente. No, no, yo ahí en esa partecita, perdón, Fabio. Yo ahí en esa partecita no coincido contigo. Porque el profe Carlos Jarazaguir, si por algo se distingue, es que no se deja manosear. Nunca se dejó manosear él en ningún club. Y ahora te digo, a esta altura de su vida, yo no creo sinceramente, o sea, él va a ser el técnico principal. Lo que pasa sí es que va a contar, porque ¿a quién no le pasa en la vida que vos ya estás en una edad en la que necesitas el empuje, el arranque de gente más joven, de gente que maneja la tecnología, de gente que te puede decir, y ahí vos decidís, está el consejo del experimentado, no te quiero decir el sabio, pero el que ya tiene recorrido. Por eso hablaba yo de que se funden, es para unirse. No veo mal esto, pero yo no veo como que, por lo que dice Ariel, de que no, acá hule si va a ser el técnico. No, no, no. Decirá a Federico también. Decirá a Federico también. Decirá a Federico de la que sea, a mí no me interesa. Dije lo mismo antes. Yo lo único que digo nomás, me dejan cerrar y yo me callo. Les juro que no me calles. No, pero se entiende bien ya, Bruno. No, pero quiero redondar con algo más. Tu lectura de los acontecimientos. Hay una frase que a mí me encanta, que yo lo quiero aplicar en el caso de Carlos Garazay. Sí. No mientas, pero tampoco digas toda la verdad. Hay ocasiones en las que, por respeto a una persona, yo utilizo esta frase. Y este es un caso excepcional, porque ustedes me conocen que yo soy sin filtro y a veces soy un recontra hijo de puta. Cuando me perdones la palabra, a mí no me interesa, yo digo lo que pienso y le molesta a mucha gente. Pero bueno, por lo menos sincero soy con lo que pienso. Y Ariel acaba de decirlo. Con esto cierro. Te capté, te capté. Ya está. Con esto cierro. Sí, 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 ya está, ya está. No mientas, pero... Pero te voy a decir una cosa. Con todo respeto. Por tu lado. No digas toda la verdad. Claro, con el respeto que me merece también a mí, Carlos Garazay, porque lo quiero muchísimo también. Es un gran señor, un gran entrenador en su momento. Pero con esto que está pasando, con la llegada de Aulessi, el que menos poder de decisión, o inclusive va a tener poca participación en el armado del equipo, va a ser Carlos Garazay. Con todo el respeto que me merece Garazay, es el que menos decisión va a tomar a partir de ahora. Con todo esto que se está dando en la APF. Para eso viene Aulessi, para tener poder de decisión, la máxima de todas, por encima de Jorge Núñez. Y a Garazayay lo van a mantener ahí, porque más allá de lo que decís, y de arroparlo y compañía, le han faltado el respeto a él. Le están manoseando, sinceramente, con todo esto. Pero la APF no quiere aceptar que ha elegido mal para su técnico la SU-23. Entonces, lo van a mantener ahí. Lamentablemente. Pero Pablo Rosso nos dice acaso que él es el técnico que viene como asistente de Aulessi. O sea, vos no le crees a Pablo Rosso. El técnico es Carlos Garazayay. Tiene dos ayudantes de campo, que es Jorge Núñez y Mariano Ublechich. ¿Va a sumar ahora a Mariano? Sí, como ayudante de campo. Esto me hace recordar una frase, un título de un diario, cuando Federico recordaba la anécdota de 15 segundos se suma en el 2005 a dirigir a Olimpia en realidad como técnico 1. Fue como ayudante de Talavera. Me acuerdo que decía la frase del título le traen un técnico a Talavera. Federico. Sí, sí, sí. No, no. Yo pienso lo mismo. No, no. ¿Cuál es tu opinión? Porque... No, no. Ya la dije. No, ya la dije. Por eso Ariel te dijo decirle a él. Porque pienso lo mismo. Para mí la cabeza del grupo en las decisiones y entrenamiento va a ser Ublechich. No quiero entrar en un terreno antipático y conflictivo como pensar quién va a ganar más sueldo, por ejemplo. Me parece. ¿Se entiende? Y bueno, es por eso. Por eso, pero... Es igual que ayer cuando estaba hablando de la avenida era más importante, Mariján López. Hay varios argumentos, ¿verdad? O sea, Ublechich viene a dirigir. No a ser segundo asistente y todo lo que ustedes dijeron ya de Carlos Jarazaguer, vos mismo dijiste, hay veces que no hay que decir toda la verdad porque todos tenemos el mismo... Yo no tengo cariño pero sí tengo respeto. He discutido en varios momentos la carrera de Carlos Jarazaguer pero tengo mucho respeto para quien trajo la medalla de plata con un equipo que jugaba muy bien, una muy buena propuesta. Después, lamentablemente, no le fue bien en los clubes, pero tiene el máximo logro del fútbol paraguayo, Carlos Jarazaguer, más allá de los campeones de América en otras épocas y bueno, se da de paso que no está bien. No está bien pero es una medida de urgencia al ver que quizá el otro no anduvo y como ustedes le dicen para no dar el título de efectivizar sino maquillar. ¿Verdad? Quedamos todos cortados después lo de Pablo Rosas no, eres el técnico, no, está bien nervio pero sabemos que el que va a tener acá la cabeza del grupo va a ser con los propios jugadores por una cuestión ya de generación, un montón de cosas. Es más, voy a decir algo más, si yo se jierara a Saller, renuncio. Ahí ya está ella, ahí ya está jugando con el salario, con otras cosas. Sí, pero no solo eso sino, es un manoseo, amistad de camino te traen otro entrenador con... No, es ningún que le trae otro entrenador, un ayudante. No, es ayudante. Pero es lo que dice Pablo Rosas, hermano, quiero que... Yo le respeto a Pablo Rosas, un gran señor. Pero calmátenme un poco, hermano, yo quería que... Pero es la ejecución de Gireja, no, no, neta, no. Vamos a cambiar el tema para ganarnos mal. Bruno, vos sabes que algo que a mí me llamó... A mí me parece que no le falta el respeto al Bruno. Yo quiero cuidar su dignidad como ser humano como profesional. Esto no puede ser. Los jóvenes, acaso las empresas que ya son manejadas, empresas privadas gigantescas en nuestro país, en todas partes del mundo, tiene su... este... mentor, el que creó, el fundador, y vienen gente más joven a... Pero él está ahí igual, es para agarrar y desecharle porque tiene cierta edad. No, vamos, hombre. Vamos a... Yo no quiero más opinarte, pero tampoco quiero escuchar que le esté... ¿Y qué estoy diciendo de malo? Que esté pidiéndole que se vaya. No, que renuncie. No, 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 yo me quedo con la frase... No le pueden hacer esto, Bruno. Pero, ¿qué es lo que le están haciendo, hermano? Le están trayendo a una persona joven que va a colaborar con él. Ahora se dan cuenta porque hace rato empezó con Bumbo y Platillo este... Y bueno, pero vos, entonces, el genio no te podés equivocar y todo el mundo, bueno... Todos estaban felices que Robert Harris decía, ah, qué bárbaro, vuelve, un técnico espectacular, única medalla en la historia de la Olimpiada con el señor Carlos Garazay, y ahora se dan cuenta que... Pero necesitan un ayudante, ¿cuál es el problema? Arrancara de cero con el otro ayudante ya, ¿cuál es...? Pero ¿y cuál es el problema? O sea, vos preferías, entonces, en base a lo que vos estás diciendo, preferías continuar con el error que traer un técnico para enderezar y ayudar. Claro. O sea... Vamos a cambiar, Bruno, el término... O sea, más que ayudante es integrante. Les traen un integrante. ¿Ayudante no va a ser? No, integrante el cuerpo. Un integrante, un integrante, un integrante. Ahí vamos bien. Yo hablo de Fabio, esa es una decisión, Fabio, muy personal. Claro, totalmente. Muy personal y si decís tener respeto por Carlos Garazay, acuérdate que hay dinero, que está duro a la calle... Pero... El tema no... Correcto, Federico. Sí, no, no, no. Está bien que diga también lo que estás diciendo. Yo no quise decir, pero... Pero le están dejando de lado. Para mí le están dejando de lado. Yo respeto profundamente lo que decís, pero no comparto también profundamente lo que decís. Yo te digo sinceramente, no. Me parece que no es correcto que él... Sacando en conclusión tu postura, Bruno, entonces para vos, las decisiones como de este van a seguir pasando por Carlos Los Santos Garazay. Eso yo no te lo puedo decir. Porque yo lo que quiero ver en el campo y tampoco es que me interese mucho. ¿Sabes por qué? Porque si está Carlos Garazay y están estos dos jóvenes exfutbolistas como Ules y Jorge Núñez, entonces vamos a ver los pingos en la cancha como se suele decir. Y vamos a notar nosotros si Garazay es el técnico, si él dirige o él no dirige. Y dirija quien dirija, lo vamos a saber. ¿Sabes qué? Lo vamos a calificar o vamos a aplaudir o vamos a criticar para mal de acuerdo a los resultados. Y es simplemente así. Algo que ya me llamó a mí la atención que me digan los compañeros o los compañeros o los oyentes que vieron en mayor medida los dos partidos amistosos contra Bolivia. Yo he visto el primero que hubo fue de los amistosos que hubo entre semana y me había llamado mucho la atención en el... Admito que no vi todo, pero en gran parte en la que he visto el partido no he visto ninguna indicación de Carlos Garazay ayer. Era todo Jorge Núñez. Es más, cuando se hace el parate creo que era para la hidratación, reúne en ronda a los jugadores y era todo Jorge Núñez, Jorge Núñez, Jorge Núñez. Me llamó en aquel momento la atención porque se supone que por lo menos una vez yo quería verle al técnico uno principal que haga las indicaciones pero era todo Jorge Núñez. Insisto, capaz fue justo yo agarré esa parte y en otro momento Carlos Garazay le dio la indicación donde el segundo partido él fue el que asumió el protagonismo de dar las instrucciones a sus jugadores pero la parte que yo agarré era todo Jorge Núñez. Es más, voy a otra cosa a un escenario ¿qué iba a pasar si le traían a Uglésic y le sacaban a Jarazay? Ahí sí iba a ser una falta de respeto ahí no se le iba a cuidar no se le iba a ropar porque hubo pues a los ídolos tenés que cuidarle a los ídolos profesionales te estoy hablando del deporte ¿verdad? porque si hubo un error vamos al caso de que vamos a suponer que hubo un error que ahora se hayan dado cuenta no es ya el mismo profe ya no es el mismo Carlos Garazay a lo mejor necesita de más energía de gente joven bueno vamos a traer esto pero él va a ser el técnico y va a tener un cuerpo técnico a mí me parece que es arroparle es cuidarle porque peor era como arrancamos el programa a decir ¿cómo la NASA a Jarazay? ¿por qué hacen esto? o sea me parece que al final es mejor traer a alguien sumar a alguien porque te das cuenta que a lo mejor sin la suma de un profesional más no te iban a salir las cosas como vos estabas pensando antes y dejarlo así ¿cómo te voy a decir? expuesto al escarnio público prácticamente a un profesional que se merece todo el respeto porque a él le llamaron es que carajas ayer se fue y dijo che contraten mena como técnico ¿verdad? y ahí salimos al error original y bueno y por eso te digo Ariel pero pero ¿qué pasa? iba a ser peor iba a ser peor que lo saquen a Jarazay y traigan a Ulesis suponete iba a ser peor en todo sentido claro claro que iba a ser peor respeto maniobra cambio en todo sentido y entonces estamos con el maquillaje perfecto sí el maquillaje perfecto maquillaje yo no le quiero faltar el respeto a Jarazay yo menos yo no utilizaría la palabra maquillaje yo respeto yo me quedo con la frase de Paolo Rosso se suma al cuerpo técnico yo con eso me quedo y respeto está bien respeto respeto está bien está muy bien bueno qué difícil y mira que ya el campeonato se acabó te imaginas lo que va a ser ya por diciembre enero hermano que vio ah la pelota qué pucha será y según compañero vamos a estar tres meses de vacaciones quién quién dijo eso quién dijo eso ancho qué ancho marini pues si el 20 de noviembre arranca el campeonato mientras él está por Uruguay bronceándose nosotros vamos a estar relatando acá los partidos de campeonato vamos a estar tres meses de vacaciones llegó diciembre llegó diciembre rojo a Guairapisos por todo este mes los productos de la marca Liane Elizabeth losas americanas color y los adhesivos claucol liquidamos a precios de regalo no te pierdas y acercate en nuestros seis locales de Guairapisos visita nuestra página web www.guairapisos.com.py seguiros en facebook Guairapisos Sanitarios y en instagram como guairapisos guión bajo sanitarios pasame la promo de raíces que te quiero si me pasas por favor acá me dice una fuente que me merece total y absoluta confianza y esto por ejemplo no se dijo en la mesa y se a lo mejor se desconocía yo desconocí pero me dicen que Jara Zaguir se acaba de operar de la rodilla por eso que no está muy cerca al campo bien y es una fuente es un poco para lo que decía es una fuente que ni en la APF ni en la selección ni en ningún club es una persona que hace deporte y sabe de la intervención de de Jara Zaguir o sea es un motivo una explicación para lo que Ariel le estaba preguntando porque Núñez está dando indicaciones y no Jara Zaguir y bueno está bien bueno arrancamos el programa con Bernay Bernay entre lunes martes va a ser confirmado como técnico de cerro nos contaba Juanma lo de Paolo Rosso que decía se suma Ulesic al cuerpo técnico de Jara Zaguir la opinión de cada uno ¿vieron fútbol brasileño ayer? no resumen del partido no vieron gremio Goyas gremio 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 ganó otra vez Lilias Santi haciendo un partidazo ganó gremio estaba perdiendo 1 a 0 2 a 1 dio vuelta lo dio vuelta y ¿cuántas fechas quedan? dos verá dos fechas y hay una diferencia de tres puntos entre Palmeiras y Botafogo Botafogo y Flamengo Flamengo Mineiro también Mineiro también sí y gremio no está tan lejos gremio creo que está a cuatro puntos si mal no recuerdo pero miran por la clasificación que impresionante el fútbol gremio tiene 62 y 66 Palmeiras Flamengo el que perdió el terreno en el que cinco equipos pueden ser campeones todavía Palmeiras 66 Botafogo Pecho siempre 63 Mineiro 63 Flamengo 63 gremio 62 pero tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco equipos cinco equipos por eso te digo y diferencia tres y cuatro puntos nomás entre los cinco hay tres puntos de diferencia y el el más distante de cuatro cuatro y quedan dos fechas la próxima fecha Palmeiras recibió a Fluminense y después los escoltas Mineiros es local contra San Pablo Flamengo es local contra Cuyabá Flamengo gana Botafogo es local ante Cruzeiro y gremio que está un poquito más atrás a cuatro puntos gremio va ante Vasco de Agama Vasco que todavía no está salvado no está mal no está incluso con más posibilidades de descender ganó Cruzeiro y para Cruzeiro fue muy importante Vasco y el otro equipo queda gremio y Red Bull ¿cómo? para Gantino ¿cómo era? queda gremio y Red Bull le toca a a Vasco Vasco ahora tiene gremio y después para Gantino la última fecha es el que está Garciño no maneja todo Garciño ¿qué sería? el bloque del fútbol brasileño vos sabés que le ha pasado me dijo justamente él me hablaba mucho apasionadamente y me dijo una parte y vos sabés que está a dos puntos en la tabela me dice yo le miro ahora él me dijo no me hizo la tabla ahora ah tabela y ya hablan por su vida y todo porque no es la transmisión en portugués claro pero convengamos hay que decirle a la gente que Edgar es de Vallemí claro y Vallemí pues va a cruzar el río y ya está en Brasil pero a vos te gusta ver los partidos con el relato brasileño claro ahí está ahí viene todo ah mirá está hablando entonces ¿cómo es? tabela tabela esta bela de un braseo esta bela indica así se indica ¿cómo se dice? o tabela indica ¿eh? sí, sí indica indica un líder así se dice un líder de tu campeonato palmeiras bateo eso es batear ¿verdad? no, no, eso es muy lejana es Ariel cruzamiento y le pegó o cruzamiento bateo o cruzamiento el y bateo el y le pegó ¿verdad? así es le pegó a la pelota o chuta oye él bueno ay, ay, ay qué simpáticos están los muchachos bueno vamos Edgar antes quiero contar atención vos sabés lo que es papá María Auxiliadora Tomás Romero Pereira Itapúa Zona Pujante no te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes Inmobiliaria Raíces Sociedad Anónima en Tomás Romero Pereira María Auxiliadora Itapúa Barrio Monte Alto hoy a metros de la ruta PY06 lotes espectaculares con instalación eléctrica calles empedradas una ubicación totalmente privilegiada unite a esta próspera comunidad e invertí en Barrio Monte Alto María Auxiliadora Tomás Romero Pereira cuotas de atendé bien no te miento 290.000 guaraníes 290.000 guaraníes Inmobiliaria Raíces anotá bien el WhatsApp 0982 598302 es ahora o nunca hermano 0982 598302 ¿está bien? vamos a ver Inmobiliaria Raíces Sociedad Anónima con Saladex participás por el sorteo de dos salas cinco estrellas y treinta vouchers de un millón de guaraníes para que vivas el fútbol de la mejor manera envía Saladex al WhatsApp 0992 924 000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py sorteamos todas las semanas hay fútbol hay Saladex aprovecha las increíbles promos por diciembre en Inverfin comprando cualquiera de nuestros productos accedes hasta un 70% de descuento en productos seleccionados además tus compras también te permiten acceder increíbles regalos directos por valor de más de dos mil millones de guaraníes no te lo pierdas Inverfin hacemos de tu espacio un hogar promoción válida hasta el 31 de diciembre aplica envases y condiciones la leche trebol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño más de 70 años de innovación en la industria láctea respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal Lácteos Trebol 12 años Top of Mind Lácteos Trebol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer no te quedes sin gas Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos llama al 021 728 92 28 al asterisco 457 o bien escribí al whatsapp 0984 44 33 32 la instalación es gratuita tu solución rápida y confiable con energy gas la magia de la navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey milanés chocolate marmolado veneciano y el pan dulce de uvas pasas celebra la navidad con los pan dulces de Mickey Mickey la obligación de ser buenos si pero poneme algo mal la polca olimpia algo de marquito de brin bueno quiero preguntar lo siguiente ahí está gracias 0972 73730 envíen su audio whatsapp que opina la gente funciona nuestro audio whatsapp vamos a probar envíen vos muchachos pruebas pruebas de audio whatsapp olimpia hermano vamos a ver a ver a ver a ver ariel 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 el mejor ahí está este demuestra el primero pruebanos mayna aburrido y te de ahora vende por la mesa a Miguel anda anda toma mate hermano o acostate dormir la sieta tapate con la sábana vende el ventilador y dormir acá los miembros de la iglesia ariel llana estamos contigo ariel pero la avenida más importante de marica lópez estamos de prueba nomás están totalmente equivocados whatsapp whatsapp nomás de prueba probando probando eso probando probando eso hola si si verá es el punto que habrá en la discoteca antes de ahora 1 2 3 hola si si ahí aparecen otro portillo casi no 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 el chacariteño está muy molesto contigo Bruno ayer no transmitió en el partido resistencia que lástima y que falta de profesionalismo hacia ustedes probando probando del presidente franco a orilla del salto mondial tiro y así a ven son maquillaje maquillando maquillado de todo otro más de harrison y su comisión directiva no ¿sabes qué? eh olimpia va a vender su estadio probando probando por qué Bruno cuando se va a hablar de cerro siempre metes cualquier otra llamada y después ya te va a hablar a tu olimpia querido andan a hacer un problema de olimpia no vaya a Bruno no nosotros empezamos con cerro hermano querido 40 minutos de cerro porteño vamos con olimpia dale levantame la música olimpia avanza el coloso expreso de cano con rumbo a la meta del triunfo final cantar y cantamos con grandes victorias que cubren de gloria canta toda la música todo loco al ver que peligra te lo dice querido exclama tu hinchada te lo haces del alma adelanto olimpia olimpia querido siempre combativo cantas en el fondo de tu alma de tu corazón sale muy bien ahora hay un curado de no 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 de canciones también vamos a hacer un programa de no es que me gustó me gustó salió muy bien buscando la voz de Paraguay canta Paraguay y hasta con Ariel Mareco de jurado bueno arranco ya fui de que era que fuimos Federico en la cubana como si fuimos jurado jurado en la cubana mamá querido de mil de mil a cubana claro estamos ahí con José Pérez Chagra mil a cubana exactamente no 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 tú eres soltero muchacho claro te puedo hacer una lista de ilustres personas que pasaban por ahí vamos a ir por ahí no más hermano dale a ver señores no ya está ya está ya está ya está tranquilo si vos fueras hipotético caso y nada Federico si hincha de Olimpia fanático de Olimpia conozco con muchos y sé su pensamiento al igual que los hinchas de cerro yo por eso yo te puedo responder porque mira no 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 pero pero viste que o sea no es que uno no se puede trasladar porque conozco bien el pensamiento de los fanáticos ah ya ya está bien bueno te quiero hacer la pregunta y acá le pregunto a la audiencia a los amigos y las amigas de Olimpia si vos sos hincha Olimpia te hubiese calentado más enojado más te hubiese embolado no sé qué palabra se puede usar te hubiese pichado de posita curí te hubieses enojado si Silva Alejandro Silva se iba a cerro o te calienta igual que se haya ido a Libertad que 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 te genera pero ponete vos en la piel vamos a suponer que vos sos hincha Olimpia y haciendo un sonrío de diferentes opiniones que escuché porque la otra vez cuando iba a jugar Olimpia a Libertad tal vez que hablamos del pasillo incluso y toda esa cuestión había hincha Olimpia que decían cierro otro rival pero detengo más bronca a Libertad mucho hincha opinado en eso yo creo que con cerro se acepta la rivalidad pero con Libertad hay algo más vi mucha gente también que dice a la pocha nos acusaron de que amañábamos y llevaron a Garnero a Roque a Mendieta a Ernesto Caballero y ahora a Le Silva que formaron parte de esos campeonatos yo creo que lo de Libertad molesta más allá de la humorada ayer Bruno molesta si si vos sos hincha Olimpia vos estarías molesto no te picha te da bronca por el tema de libertad de la la rivalidad que hay que la otra vez fue le ganó otra vez su cancha que se lo llevó a Roque que se lo llevó en su momento a Garnero que es campeón del año que está bien casa en orden y muchos incluso vi algunas fija que debuta contra Olimpia y no hace un gol de penal con sus altitos Alex Silva ahí se va a motivar la va a romper yo no tengo una reacción muy fuerte muy fuerte por el tema pero te pregunto también tipo psicoanálisis de hincha de Olimpia si ya se fue Roque que era ídolo el olimpista te dice nosotros no le queremos más Roque no queremos más que venga a Olimpia así te dice el hincho no esto no se compara a lo de Roque bueno pero entonces y si Alex Silva está un peldaño abajo del Roque de Santa Cruz bueno entonces el hincha Olimpia te puede decir a mi no me calienta a mi no me interesa que se vaya a Libertad muchos dicen pero vamos a ver después cuando arranque el torneo y cuando enfrente Olimpia a Libertad creo que va a haber una reacción también fuerte lo de Roque ya sabemos como fue Roque el ídolo el cuando no Roque cuatro goles en el clásico tetracampeón no eso no tiene comparación pero que le va a molestar le va a dar cosas igual que cuando decíamos que raro va a ser ver los guerreros con la ropa de libertad y cuando se puso lo mismo Alecío Alecío está muy identificado con Olimpia mal bien pero tuvo ciclos de mucha identificación o sea imagínate lo estamos hablando de diez años identificado con el Olimpia porque él en el dos mil trece vino a la Olimpia si dos ciclos jovencito vino jugó la final volvió salió campeón de todo le hizo la libertad jugó grandes clásicos contra Cerro entonces Copa Libertadores vos tenías una frase vos tenías una frase que siempre discutíamos vos decías Copa Libertadores Alecío lo pongo como usted decía Alecío es sinónimo mal bien pero en las Libertadores el famoso Copero que decíamos Exactamente es un hueco pero bueno entonces vos Federico Aria hincha Olimpia supuestamente entonces me quedo con el título que estarías caliente enojado molesto claro esa es la palabra porque yo sé que va a decir que no servía más para nada que se vaya a fumar esa es la cuestión pero esa es la cuestión momentánea pero no es todavía tu turno momentito no 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 hay una equivocación Federico Aria ¿cuál es la equivocación? no es una equivocación porque vos preguntaste vos dijiste ¿qué te va a molestar más si fueras hipotéticamente hincha? no no espera que te toque el turno claro no no cierto pero ¿qué te molestan más? si pasaba a Libertadores o a Cerro por favor si pasaba a Libertadores o a Cerro claro porque estamos llegando por el tema era el planteamiento inicial pero eran dos planteamientos ajá dos planteamientos el segundo que vos estás diciendo yo entendí era si vos sos hincha de Olimpia ¿qué es lo que te va a molestar más? te va a calar más hondo ¿que tu jugador se vaya a Cerro o a Libertadores? si pero después también agregué ya que está en Libertadores ¿qué te genera? bueno entonces vos el adjetivo primera respuesta primera respuesta fue que molesta más Libertadores que Cerro ah mira molesta más Libertadores si y según la respuesta a la hora de la cancha quiero ver las reacciones ahora que está todo muy lo que dijo Balota a la hora cuando entre al campo de juego me parece que la reacción no va a ser buena vamos a Ariel estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota Whatsapp 0-986-519-505 matrícula exonerada para alumnos nuevos seguinos en las redes como arroba UAS central Universidad Autónoma San Sebastián ven y juntos vamos a crear Pollos Don Juan inaugura su cursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos congelados elaborados y nuestra línea de pastas dirección Avenida Artigas esquina Coronel Manuel José a tres cuadras del Jardín Botánico comunicate con nosotros al 021-729-1717 Pollos Don Juan para todos los gustos atención tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco entonces todos los lunes visita una de las sucursales de Farmoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago si directo en caja recorda todos los lunes son día visión en todas las sucursales de Farmoliva te esperamos realizar tu pedido a nuestro delivery 235-5000 sentite mejor con Farmoliva vamos supongamos yo sé que es un sueño un difícil no sé imposible pero vamos a suponer que Ariel es olimpista no 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 hace falta que pongas tranquilo vamos a suponer que Ariel es fanático y olimpista ¿por qué te reí Fabio? no no estoy esperando la respuesta del compañero te estás riendo porque no no habla Fabio no para nada no estoy esperando yo te conozco cuando tu nariz se te infla y te empezas a reír vos sos de terror no no porque quiero mira la cara con tanta curiosidad que va a decir Ariel vos no te enojas con Fabio nunca yo me río Ariel y vos te enojas conmigo ahora Fabio se ríe en tu cara vos no decís nada yo no me río yo me río un chiquitito y ya se picha Ariel es rarísimo esta escena es muy buena espectacular es verle a Ariel pensativo mira la cara de burro no porque Ariel tiene dos problemas con los compañeros suyos uno a la mañana y otro a la tarde le cambia todo le cambia todo por eso nomás ese jueguito que la hace la mirada y lo que le decís y todo eso bueno vamos supongamos Ariel Julián Mareco es olimpista estamos soñando utopía pura te calienta te es igual si fuera hincha olimpia ya le borra del mapa a Alejandro Silva o te te picha te como se llama está despechado enojado te hubiese calentado menos si se iba a cerro o te iba a calentar más si se iba a cerro o te calienta te enoja que esté en libertad ¿cuál es tu sentimiento si fuera hincha olimpia? si fuera hipotéticamente hincha fanático de olimpia reconociendo que hay una rivalidad que es alimentada reconociendo que hay una rivalidad alimentada permanentemente entre libertad y olimpia en los últimos tiempos por lo de Roque Trovato Garnero Willy Mendieta que se llora pero no yo creo que no va a llegar al nivel de al grado de de molestia o que se yo que otro tipo de impacto hubiese sido si se iba a cerro para mi verle desde la desde la autica del hincha olimpia si es que Alejandro Silva jugaba en cerro verle a Alejandro Silva con la camiseta de cerro es eso te iba otra cosa otra cosa otra cosa va a ser yo ahí pero reconozco que la acá me dice una persona me dice con cerro es sentimental la rivalidad con libertad es ese juego de poder así viene y el sentimental es muy fuerte es muy fuerte el tema de poder también pero el tema el tema el tema es que Alejandro Silva se va también terminó su contrato no es que no armó ningún libro un berrinche para irse y le dejó ahí le traicionó ya estaba siendo resistido con la gente de olimpia además el propio pinche olimpia quería que se vaya entonces uno es mínimamente vos le dijiste hoy la gata florada o ayer le dijiste no no yo no dije no yo no dije si si le frago de la discusión no creo que a Fabio le dijiste algo no fui yo te he equivocado en serio te juro yo no usé esa palabra ahora si otra persona porque si gran parte del no digo porque por lo que está diciendo Ariel que es real porque si yo lo cuestioné en los últimos 6 meses y me enojo porque se va capaz que es por a donde se va pues si se iba a Peñarol no pasaba nada miren lo que le voy a decir es muy fuerte no quiero ser atrevidora pero vos te dejás de tu novia y vos no le querés ir a tu novia le decís ¿sabes qué? vamos a dejar uno más pulana porque yo soy el problema famoso yo soy el problema no soy vos te dice la chica no pero por qué tú me vas a dejar yo te quiero que esto me es morta cosas llora la chica y yo le decís no vamos a terminar nomás y después de 6 meses vos le ves con otro y vos sigues lo que te enoja otra vez o sea no es que te enoja te pichate tenés un sentimiento vamos a ser sinceros es muy es ser humano es algo que pasa mucho eso y vos estás con tu novia otra novia ya verás vos te enoja te como te voy a decir te cae mal un despecho te cae mal vos decís qué peor con quién está peor a mí que nace a tu amigo justo o sea no es tu amigo es un conocido nomás tuyo o tu rival peor todavía no ahí sí que es peor no ahí ya por eso y ahí la figura del cerro ahí entra la figura del cerro el ser humano pues es así vos mismo le dijiste yo ya no te quiero pero vos le ves con otro y vende celoso o sea no es celoso a lo mejor no sos celoso pero sí también sos celoso pero te molesta te molesta te irrita te enojate te tocas tenés un despecho y y ahí entra el rival si es tu rival peor es entra cerro no 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 es por eso si fuera cerro es con tu amigo tu rival no sé alguien claro rival de barrio sí ahí está pero también jodido o un tío que no te cae bien o el vecino que tiene plata también jodido y con tu autazo le va a dar a tu también se baja tu es novia no y encima está linda billetera billetera mata galán no vamos a entrar seguimos con el caso vos pusiste el ejemplo no no claro está bien me parece que está bien pero es así porque es así la naturaleza humana la naturaleza humana es así cierto vamos a Fabio entonces Ariel vos te calentaría más si fuera cerro yo me hubiese sí totalmente otro tipo de efecto hubiese generado si es que era cerro o sea libertad no es que tanto te tener un despecho también pero hubiese sido mayor el desencanto desencanto si es que se hubiese ido a cerro estando hipotéticamente en el zapato lincha olimpia vamos a los amigos a primero Fabio por favor las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras Exbury tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación una gran variedad de cubiertas de paseo las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury elegí Exbury y llega más lejos Exbury en las mejores tiendas del Paraguay vamos a hacer un adelanto atiendan vía Wilson González vos sabés que yo sabía que esto iba a pasar yo sabía olimpia atención con esto atención con esto yo sabía que esto iba a pasar atención señores Info de olimpia ahora contamos podemos levantar ya atención que ahora adelantamos una información con relación a olimpia vos ya estás manejando lo mismo Federico creo que está medio complicado ahí quedate ahí ahí pues hablamos del esperá y después vamos a llegar al sentimiento de Fabio que es lo que menos importa ahora no 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 tranquilo una broma Fabio la nariz en forma especial no por la información yo sé está la dinámica de la radio claro eso primero ahora es más yo quiero saber qué es lo que está pasando Exclusiva yo sabía que esto podía hacer a esta altura hoy es 1 de diciembre pero ya es hoy 1 de diciembre ya llega Coupé Exclusiva Exclusiva Sí, sí, sí esto está y por qué vos no contaste nada Wilson tiraste nomás tu Twitter primero y nos dejaste a nosotros acá si yo no te seguía qué iba a pasar bueno vamos a tirar esto a nivel de Pochetti Wilson Exclusiva Wilson González Wilson González usa lo siguiente disminuyó la confianza de la dirigencia olimpia en levantar la sanción de FIFA a fin de año hasta ahora no disponen del dinero que se necesita unos dos millones de dólares para poder incorporar y agrego la siguiente información no es que disminuyó viene Johnny atención viene Johnny también ¿cómo estamos en la de acá? 40 ¿eh? 40 vamos a 10 menciones y cuento lo último sobre el link hermanos tu página web sufre caídas constantes tu correo electrónico no responde no tenés soporte técnico con MaxDominos cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema con nuestro servicio de migración asistida toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros sin pérdida de información y sin dolor de cabeza ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo los fines de semana de fin de año son únicos por eso en Arete ahorras en grande con descuentos en productos seleccionados y además los viernes tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega vení a conectarte con la magia de las fiestas en Arete si sos socio de universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios adquiri o renova tu póliza para acumular cupones y participar no te pierdas esta oportunidad única puedes leer bases y condiciones en www.panalseguros.com.py Panal Seguros sentí la confianza con Visión Banco aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión en locales gastronómicos hoteles supermercados farmacias y mucho más conoce las bases y condiciones y todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com barra territorio Visión Banco Visión más digitales más humanos ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo conexión total con Personal Flow ingresa a www.panalseguros.com.by experimenta la innovación con la Forte Rituri por solo 270 dólares al mes obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia tu viaje será más inteligente y protegido que nunca contactanos al 021671900 o visitanos en el showroom 4 sobre Avenida España y Kasianov para obtener tu Forte Rituri Fort Ready Fort More en Paraguay el tiempo puede cambiar mucho tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones en los climas más extremos batería Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración la mejor inversión para tu vehículo es batería Barta encontralas en las mejores casas de baterías del mundo yo la elijo batería Barta un golazo exclusiva la información que me dieron ahora se complica la posibilidad de abrir el mercado de pases en Olimpia por el tema económico repito para que levanten bien en las redes sociales en estos momentos complicada situación en Olimpia para abrir el libro de pases es más me asegura una fuente que Cardona tendría que hacer magia para que esto o sea hinchas a Olimpia abróchense los cinturones como que dice abróchense los cinturones porque se complica el tema más de dos millones de dólares esta fuente me dijo me usó la frase voy a leer acá magia tiene que hacer Cardona porque no hay hasta acá no hay el dinero no está se complica el tema está complicado el tema vamos a ir a Johnny pero esto es lo que estamos adelantando en estos momentos espero que no se haya molestado a Wilson le dice RT mi humilde cuenta para que también porque Wilson dice Wilson dijo disminuyó no es que disminuyó yo agrego más la fuente me dice se complica lo del y me agrega tiene que hacer magia Cardona para levantar y el tiempo es muy corto el tiempo es muy corto contra reloj está Olimpia es lo último con respecto al decante exclusivo Cardinal Deportivo número uno en todo el país Johnny Bruno buen día saludo para todos todo bien Johnny bien 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 escuchaste lo que contamos y en base a ese tweet consultaba sobre el caso de Espínola y Zavala y me dicen que la plata para estos dos si va a aparecer que ya está lo que tiene que ver con abrir la ventana esa si está un poco más en una situación más complicada porque lo que hablábamos con Cotto en su momento y lo decía también Federico que estos que van a aportar estos caracterizados socios y ayudantes de Olimpia van a aportar a lo que pueden recuperar porque estamos hablando de dos pases dos pases de jugadores entonces ahí puede haber recuperación del dinero entonces de ese lado sí pero del otro lado sí lo que dice es fuerte cuando dice la fuente que prácticamente hay que tratarlo de mago a estas alturas al presidente para que esto pueda solucionarse entonces una cuestión muy delicada cuestión delicada porque después de todo esto si Olimpia no llega a no es abrir la ventana pagar después de esto ya vendrá otra sanción más más importante que tiene que ver con con pérdida de puntos y también se le va a agregar casi dos millones quinientos mil casos polenta que no está por ahora en este grupo si Olimpia no paga se queda con este con esta deuda más la deuda de polenta y ahí ya tenés otro castigo que es perder puntos qué 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 problema será qué drama para Olimpia primer día del último mes que nos dice ¿no? así arranca diciembre Fabio vamos a suponer vamos a suponer que vos sos hincha fanático del Olimpia Néstor Monzón gusto de saludarte ¿cómo estás? igualmente gusto mío todo bien nomás saludos María Auxiliadora Itapúa sí señor gerente de sucursal de raíces Néstor contanos de esta gran promoción que le estábamos comentando a la gente tiene que ver con el lanzamiento de un nuevo loteamiento hablamos del barrio Monte Alto Tomás Romero Pereira María Auxiliadora Itapúa así mismo acabamos de habilitar te cuento son 322 lotes que habilitamos en el kilómetro 44 el lotamiento te digo así resumido es majestuoso hermoso queda las cuotas son súper accesibles para la población y también para la gente que quiera invertir de alrededores como también de cualquier parte del país porque sabemos que comprar un terreno es una inversión que la gente va a realizar nuestro loteamiento queda prácticamente en el centro de María Auxiliadora que es en el kilómetro 44 está muy bien ubicado está a paso en la ruta sexta te cuento que queda nada más que una cuadra y media para llegar al loteamiento y ya le declaramos como un barrio por la cantidad de lotes que habilitamos y creemos que se va a ir poblando y haciendo las viviendas muy rápido en esa parte la cuota es correcta solo o sea cuotas desde solo 290 mil guaraníes así mismo cuotas desde 290 mil y que que tiene ya o sea vos compras esto es posesión inmediata o al pagar la tercera cuarta cuota como sería cuantas cuotas son contanos por favor son 130 cuotas corridas al pagar la primera cuota es de posesión inmediata una persona ya puede iniciar su construcción de su vivienda de su casa quinta de su segunda vivienda paga la primera cuota posesión inmediata inmediatamente así como dice el nombre puede ya iniciar su construcción ahora esto tiene ya calle empedrada instalación eléctrica una ubicación privilegiada como estabas contando muy cerca de la ruta zona céntrica cuál es yo tengo acá el whatsapp 0982 598 302 es correcto puedo pasar nuestra línea directa de acá a ver entonces ya la atendemos directamente a la gente que quiera acercarse acá a ver anotamos el whatsapp 0985 199 880 acá estamos con todo el equipo de ventas son personas muy capacitadas personas idóneas que le invito a la gente que quiera conocer sin ningún compromiso ¿cuántos lotes tienen? las hemos recorrido acá dentro de la fracción ¿cuántos lotes tienen? 322 322 a la pucha estamos hablando de 14 15 manzanas aproximadamente son 30 manzanas a 30 manzanas a la pelota pero los terrenos son de 12 por 30 el estándar 12 por 30 pero depende mucho de la ubicación de donde va a comprar porque tenemos te cuento tenemos lotes que lindan con arroyo por ejemplo porque dentro de la fracción como es grande pasan dos dos caudales de arroyos entonces el estándar siempre 12 por 30 pero también depende mucho de la ubicación como como va a estar ah perfecto bueno Néstor 0 9 8 5 199 8 80 exacto línea directa acá con con nuestra gente de ventas ahora le atendemos inmediatamente a la gente que quiera que quiera comunicarse con nosotros 0 9 8 5 199 8 80 Néstor que sigan los éxitos con Inmobiliaria Raíces muchísimas gracias por atendernos muchas gracias por la llamada gracias Néstor Monzón gerente de la sucursal Raíces hablando con nosotros de este gran lanzamiento hoy Tomás Romero Pereira María Auxiliadora Itapúa impresionante todo lo que han lanzado sí Edgar ATR con Flow podés tenerte y vivir lo mejor del fútbol paraguayo conexión total con Personal Flow ingresa www.personal.com.py para más información combatamos al dengue juntos Uscuérna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras cortas esped tractores y motosierras en contrato equipo Uscuérna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país la lucha contra el dengue es de todos somos Uscuérna compra y gana en el cacique con la promo aguinaldos hay más de doscientos treinta y seis millones en aguinaldos con cada treinta mil guaraníes de compra generas un cupón productos en promoción te dan cupones adicionales compra y gana en el cacique con la promo aguinaldos un aguinaldo puede ser tuyo bases y condiciones en redes sociales de el cacique el cacique si te conviene comenzamos el programa hablando de Cerro Porteño largo y tendido después de la reunión ayer de los dirigentes Zapag a la cabeza Juanma nos contaba esto en las oficinas del doctor Juan José Zapag el presidente del club Cerro Porteño con la plana mayor de la directiva y el gerente deportivo recibimos la información que hubo comunicación de parte de la directiva de Cerro Porteño con el entrenador Víctor Bernay la directiva de Cerro Porteño le estaría ofreciendo la continuidad al frente del plantel principal de Cerro Porteño para el 2024 y seguimos con Paolo Rosso ante la información de que Uglesich venía para ser técnico de la selección sub-23 Paolo Rosso confirmaba que se suma al cuerpo técnico de Carlos Jara Zahier y Jorge Núñez El técnico es Carlos Jara Zahier tiene dos ayudantes de campo que es Jorge Núñez y Mariano Ublesich Va a sumar ahora a Mariano Sí, como ayudante de campo tiene antecedentes de haber trabajado en selección está muy actualizado conoce el medio conoce a muchos jugadores que él los ha tenido él era el indicado Jara Zahier aceptó sin problema Sí, es un hombre abierto él está muy abierto porque sabe que hoy en día se necesita mucha gente trabajando en el campo Bueno, y esto puede vender como noticias destacadas mi querido Wilson Dale, dale, metele Y Fabio, ¿va a opinar? El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo Agregando a lo ya dicho lo último lo último muy complicado lo de Olimpia muy complicado lo de Olimpia No hay dinero en estos momentos está muy difícil la cuestión así que ojo con el tema Y vos tenés otra noticia hoy tenemos que hablar hoy tenemos fútbol que tiene que pasar con estos partidos hoy por hoy atención con esto voy a decir con respecto a lo que tiene que ver con el acumulativo hoy por hoy Trinidense al ganarle el miércoles al golearle a Guaireña es el que está ocupando la plaza de tercero en el acumulativo para ir a la Copa Libertadores fase 2 ¿por qué? porque ganó su partido alcanzó la línea de Guaraní pero en duelos directos Trinidense tiene ventaja así que si Guaraní quiere cambiar la historia deberá ganar sí o sí hoy para no depender de otros resultados y de esa manera clasificar directamente por el acumulativo si Guaraní no gana en todo caso pierde o empata nacional ganándole de visitante a Luqueño va a quedar como el clasificado a la Copa Libertadores si se mantiene esto de que Trinidense es el equipo clasificado a Copa Libertadores fase 2 el que va a la fase 1 de Libertadores va a ser nacional ¿por qué? porque terminó tercero en la Copa Paraguay entonces está eso en juego y la otra cosa la Copa Sudamericana Luqueño debe ganar sí o sí su partido para asegurar un cupo internacional en Sudamericana si no gana Luqueño General Caballero está obligado a ganarle a Olimpia si quiere clasificar a la Copa Sudamericana en el partido que se va a jugar hoy en Mallorquín de esta manera entonces estaría clasificando el equipo rojo hay un punto de diferencia Luqueño hoy por hoy se está ganando esa plaza de Copa Sudamericana con 50 puntos y General Caballero con 49 está obligado a ganar hoy el equipo de Ponce que va a ser el técnico el próximo año ante Olimpia si quiere clasificar a la Copa Sudamericana así está el panorama de lo que tiene que ver con los equipos que pelean hoy cupos internacionales en el final del torneo clausura el bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país usa a Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo estamos orgullosos que el viejo continente conozca lo mejor de lo nuestro porque nuestra calidad merece ser probada por todo el mundo Pilsen recién hecha desde 1912 pronto en Europa ya está disponible la TV más grande de Samsung la nueva TV QLED de 98 pulgadas te ofrece gran calidad de imagen sonido envolvente mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante conocemos en www.sansung.com barra PY Samsung la marca número uno en ventas de TV a nivel global durante 17 años consecutivos en Petro Sur carga naftas a 700 guaraníes menos por litro si escuchaste bien todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones octanaje exacto calidad internacional certificada cuidando tu economía Petro Sur la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado bueno para redondear el tema bravo lo de Centurión el jugador argentino que le agarraron con cocaína pero dicen que tiene ya un problema cocaínómano había tenido problemas de alcoholismo el mismo dijo que ya no que lo de la noche no podía superar que no le gusta dormir temprano estaba como tipo un favor apretamos en barraca central así como un favor para que se curen algo verdad y no 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 quedó y con racing boca les parece hasta jugó en Brasil jugó si llevó jugó en Brasil les parece ampliamos el tema abrimos metene y vos no vas a opinar lo de Silva todavía si yo creo que después de la noticia que dice del que no hay rubro el hincha de Olimpia se guardó la bronca para otra cosa voy a hacerlo rapidito si yo fuera hincha de Olimpia estaría pichado pichado porque libertad es el club del momento el rival en estos momentos y viste que libertad transmite glamour todo eso que que está todo bien verdad dentro de lo que tiene que ver con con no soportar a un rival que hace todas las cosas bien y yo desde una posición de ser hincha de Olimpia estaría más pichado desde ese punto de vista sabes que si se va a hacerlo yo lo hubiera tomado con más naturalidad como que cumplió un ciclón Olimpia y lo hubiera tomado de esa manera no lo iba a mirar así con ese sentimiento de nada se va a hacerlo que barba no a mi me parece que le duele más al hincha le pica más al hincha de Olimpia que vaya a libertad un ex jugador del club de acuerdo de acuerdo la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón a todos les gusta bueno hablamos del caso de Ricardo Centurión que dio positivo de cocaína e intentó escapar de la policía el ex futbolista de Boca y Racing estaba a bordo de su Mercedes Benz por Villa Soldati cuando un grupo de agentes lo detuvo para realizarle un narcotest y dio positivo de cocaína el futbolista se sometió al estudio pero al conocer el resultado intentó huir del lugar así y se trata de Ricardo Centurión un jugador que ya ha pasado por muchos equipos según fuentes policiales en el interior del auto del futbolista había cigarrillo con una sustancia similar a la marihuana y un blister de clonazepam de 2 mg conteniendo dos pastillas tremendo y el último paso futbolístico de él fue jugando por Barracas Central 10 partidos y la última vez que jugó un partido fue el 16 de abril de este año tras su salida de Barracas se alejó del fútbol aunque fue ofrecido a Tigre a mitad de año pero no se cerró la negociación me cansé de la vida estoy solo dijo en un momento dado mira que tiene unas condiciones extraordinarias en septiembre del 2022 dijo me cansé de la vida había agotado todo me sentía agobiado estuve con ataques de pánico estuve desaparecido varios días necesitaba irme de todo no me soportaba ni a mí mismo era difícil había dicho el jugador hay un cuadro de depresión entonces por lo que vos estás leyendo esto dijo en septiembre del 2022 hace más de un año ya había dicho en la red sobre esto y ahora cayó con todo esto Ricardo Santurión nuevamente la noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón deliciosamente natural para estas fiestas el recomendado especial es el gran pollo de Pechugol viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto económico tierno rendidor y de gran tamaño alcanza para todos encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón el sabor que nos une desde siempre Olimpia es grande enorme está por encima de absolutamente todos los jugadores que no va a pichar absolutamente nada de que se vaya un jugador u otro solamente a los campeones de América respeto pero jamás pleitesía Bruno será más de covio va a ser allá de club Olimpia por la oye un día ya de castillo ya tengo la fanático o habría que de no colaborar de chau hay hoy en la Olimpia ve Bruno acaba de confirmar de que Olimpia va a levantar la sanción porque esta estrategia es vieja de Olimpia y principalmente del presidente Cardona hola Bruno y equipo Olimpia dice que vaya a hacer su pretemporada en Cailaza porque quiere jugar ahí la final del año que viene de la copa libertadores quiere jugar ahí en Cailaza ay que pinchado porque le llevaron a la silva a un jugador acabado que pinchado que estoy que libertad es glamour por Dios por supuesto que va a parecer que todo está bien un club sin socios que es una lavandería y en todo caso le hubiesen puesto al arnero para que agarre la sub-23 que trabaja un poco también Bruno se le está dejando solo a Cardona por la pinta y que va a hacer chiquiarse tiene plantel no era que se movió con Guaymi Tañica a Tacho pichado porque si nosotros somos los máximos campeones de todos los tiempos a ver Bruno no te como la pinta no Alejandro si luego ya vamos a Olimpia a libertad dejamos acá Brunito quería hablarle a todos los olimpistas verdadero y original al que le ama a Olimpia nos vamos a tener 200 mil a ni cada uno así como llenamos contra Flamengo señora anda a ver tu comida señora que es lo que hacemos quitando ahí hablando Fabio porque si que al hincho le invita le va a doler más que se vaya a libertad que hacerlo pero también puede comprobar preguntarle más ahí a Bruno está al lado de vos fanático le invita tranquilo no muchacho vamos en Paraguay Pirelis es el centro telemático el centro de servicios más importante del país estamos en Asunción Mariano Roque Alonso Nienbu Encarrenación Ciudad del Este Coronel Oviedo y Santa Rita centro telemático el centro de servicios más importante del país los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web con la promo Upisa puedes participar de sorteos mensuales y en este mes de diciembre un viaje a Cancún y un que a picando cero kilómetros saborea participa y gana Upisa calidad desde su origen Bruno le gusta la contratación de Alecíla si se sabe que va a lavar la guita Bruno Bruno ¿por qué lo que Olimpia tiene tantos problemas tantas trabas para esa vida adelante qué que nos va a pichar Bruno que se vaya a Le Silva al club Lavandero no que se vaya a hacer su sindicato con el traidor ahí con Judas tienen tienen que habilitar nomás ya la cuenta personal de Bruno para que todos los fanáticos como el olimpista puedan hacer su pequeño aporte para salvarle a su club tranquilo como Bruno mira si me voy a calentar porque un tipo inútil borracho alcohólico perdido para no decir más tranquilo se va a un club donde su presidente es un contrabandito tranquilo qué tal Bruno la mesa ahí la verdad que a Cardona le está pesando sus dichos y su forma de encargarse en su momento para dejarle mal parado a los expresidentes a Bruno a Trovato le reventó y ahora se está sintiendo solo pues se está dando cuenta el cargo pues desgasta y bueno o sea mi o mi hoy está siendo esclavo de sus palabras así como fue esclavo de sus palabras con Aguirre cuando le ganó libertad obvio que hay ya topado limpia ahí cerro no existía público olimpista te envíe con fuerza oye playa para ir Bruno más pico lo hay que pichar también no le dan cabida libertad le está dando más cabida a Carte eso es lo que están haciendo buenas tardes Bruno preguntarle un poco a ese que dijo que es borracho y perdido que Sierva no toma ni un trabo Bruno pero Alecílope se va para jugador o se va para el tema de encontrando los cigarrillos Bruno hasta hoy no me van a hablar de Alecílope hay otro tema más importante seguro seguro después van a tocar verdad no Silva no llega al nivel de ídolo de olimpia nunca llegó no sé quién es lo que tanto le infló Cardónago no tiene ni un peso no tiene ni un peso acá le va a salvar a su cuñado de escabones qué épico nos va a molestar la vida de Alecílope nada como no hizo esta temporada ya ya tiene edad ya en fin nos vamos a borrar 75 mil dólares al mes quieren hablar del olimpista pero ninguno de ustedes son olimpistas que vamos tapichados nosotros hey Bruno preguntarle por qué si no tomas ningún trago Alecílope ha cobrado 75 mil dólares boludo por estar sobrio ahora Gas Corona llega a Areguá la ciudad creativa sí escuchaste bien Gas Corona amplía su zona de cobertura llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica Areguá disfruta ya de la calidad de Don Buengas hace tu pedido al 021 238 60 06 0800 11 66 66 o al asterisco gas asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa Gas Corona llega hasta donde estés tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mesani probalo en sus tres variedades tradicional picante calabresa pan de ajo mesani la combinación perfecta para tus asados bruno ya casa ya el tema de alexilo es un poder cualquiera como todo el mundo vamos a cambiar ya el tema vamos a hablar que tal carina como están buenas tardes bruno así como te viene el audio pasado nos escucharon ya te ya mandaste para tu remera afuera Harrison bruno animate para también a usar los demás si hoy ya le defienden que tal no olimpia grande olimpia grande que sea allá donde quieras hijo de puta acuérdese en algún momento vaca de libertad hasta el imperio romano se cayó y que es lo que esto la verdad que no que no le va a molestar a nadie yo soy limita pero no me molesta mam sigue o valemos bruno lo que equipo de media tabla para abajo Silva fue lo mejor dentro de lo peor que tuvo olimpia que épico se le va a extrañar cortaron el mensaje cuando dije que Escavone es el cuñado de Cardona Cardona no tiene un peso prestandome Escavone y ustedes siempre cubriendo se desmintió eso se desmintió eso no tienen relación de pareja no no ninguna no tienen pero bueno si el oyente quiere creer eso no Bruno no me molesta para nada este inútil Alecila que se vaya a libertad ni me hubiera molestado tampoco si se iba a hacerlo la verdad que estoy molesto contra Cardona si eso si que se vaya al infierno este señor boludo que que va diciembre es muchachos como están los ánimos que vamos eh parece enero ¿qué te va a pasar nosotros allá por el 20 por aquí no no eso te digo 20 de diciembre te digo no allá por el 30 de enero no 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 calor no hay plata ya se gastó todo ya o para malafarra no hay vacaciones no hay nada no pagaste ¿cómo se llama? en la escuela en el colegio en los reyes llegar a la orilla no es el 70 de enero hermano te quiero al presidente de un club que se vaya al infierno después de la gente que nos mide se vaya al infierno y la otra vez en el viernes del año pasado voy a hiciste una encuesta exacto después de Pablo Domínguez quien fue el mejor presidente de la historia de la Olimpia y quien ganó Cardona si claro todo el mundo porque acaba de ganar el título con un plantel que no pudo incorporar capeó la crisis y ahora que se vaya al infierno no para Ierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay compromiso y desarrollo de un país Ierropar es calidad Ierropar es Paraguay Ierropar soluciones para la industria de la construcción desde 1983 Ierropar ahora les hablo un poquito sobre otro producto estrella de Ochi el jamón de pollo Ochi no sabes lo que son ricos saludables frescos libres de gluten tan fácil de consumir preparas una rica ensalada con verduras frescas y enrollas la cantidad de fetas del jamón de pollo Ochi que quieras jamón de pollo Ochi recomendadísimo productos Ochi lo mejor concubinos matrimonio novios no importa la etiqueta lo que importa es el amor por eso salud protegida te trae la promo parejas 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan otros beneficios contrataya tu plan privilege llamando al 021-319-0000 mucho tiempo si que Olimpia le aguantó a Alec Silva arrastraba de un comienzo le esperaba otra cosa un fero de manda dejarle más todavía con la mano hasta a lo limpio y no le salió y eso es lo que más le picha es que se vaya donde quiera a la luna inclusive ya está allá ya está allá o Alema Silva que pasó de Tito Torres de Otávaro el lunes que van a seguir hablando con esto de Alec Silva o Tito Torres ya va a ser jaja que satis ya Dios mío y yo creo que con 75 mil dólares me costaría también mantenerme sobrio capaz que con 120 no tome lunes a juez Bruno Juama Figuereo le hizo ya piró con su información falso no pero no falló ni o tanto es la noticia que vino pero bueno también no podemos equivocar pobre Aguama ya está lijando también antes de Navidad la sub-tete la sub-23 va a ser otro fracaso más de Harrison en vez de carnal deportivo tienen que poner olimpia deportivo nomás ya será donde calenté 40 minutos para el 2024 Bruno que se vaya que se vaya que le lleve también a Tito que vamos a hacer lo mejor de todo Bruno se viene asado el asado más esperado el año Bruno no paga ni ven a pene esa txp club txp olimpia nunca con los patas nada es con los pene tres por qué la que esa página se dedica nomás a la celulosa que es en el fútbol este no no va a llevar ningún lado audio guasa de cero nace un poco peana ya por luna viernes audio ha sido limpia nomás bruno como libertad hace su política futbolera hace como 15 días por ahí don apróniano el papá de roque decía que roque iba a volver otra vez a los limpios que que le gustaría volver a los limpios y que es lo que está haciendo roque lo que está hablando con los jugadores limpios para que se vaya a libertad este sí que es un buen político los políticos que no se unen todos en libertad será no puede no como no más saludables panelistas sale abajo todo el tiempo capoína diciembre mes del amor bruno dame te doy la gracia será sinceramente te doy la gracia por olvidarte hoy poder la que te tomás y este duarte frutos de estar donde será los dos de progreso será bruno si son limpistas que no se note y esto es todo culpa de robert harrison porque si tenía los cojones bien puesto cuando la fifa sancionó a la olimpia por amaño y a su presidente si la apf también sancionaba nadie se iba a recordar de un club acabado bruno hace fíjate y chalainio cada vez que en noticia va yo por uno una financiera que ha basado hace bueno aparentemente va a aportar la plata que necesita olimpia para desbloquear el tema hola buenas tardes galinarán todo bien va épico la gente se playa hs en hoy en de paraguay un día en bailar olimpia buen día bienvenidos a mundo olimpia te damos la programación de cuatro horas de los cuales tres horas y media son de la olimpia todo limpia contratado fuerza fuerza tuyucuá saludos de este barrio obrero saludo para rosa melano ok bruno el saludo a los panelistas si opama hola al silva ya se fue ya le agradecemos porque aportó mucho al club pero ya terminó damos vuelta a la página olimpia con oví de dale silva papá hablan a otros clubes también está luque nacional tacuarud muchos clubes y solamente ser olimpia libertad pero no más existe bruno cuando paolo rosa agarró la selección la apf en su discurso dijo que querían técnicos jóvenes técnicos dinámicos y le llevan a técnicos de pasado como gerardo gonzález y carlos carlos caras ayer donde está la ética o el discurso porque vi la violencia hermano todo tranquilo ya llega la navidad porque vio así serrista olimpista olimpia por la bruno la cardinal miguel cardona arreo mire y probaste el pack fortina etiqueta negra con pomelo el original etiqueta pomelo maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único el verdadero etiqueta negra pomelo es de fortina el pack tiene una botella fortina etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro agregas hielo mezclas y está listo para disfrutar el etiqueta negra pomelo de de fortina rinda hasta diez tragos pomelo con etiqueta negra fortina la auténtica tradición luane construcciones y servicios viales somos especialistas en cerraplen y apoyamos el progreso del chaco paraguayo y la infraestructura vial del país contactos al cero nueve ocho tres cuatrocientos diecisiete setecientos seis luane construcciones y servicios viales en ar electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida fernando de la mora casi casi que lambaro llámanos al cero veintiuno quinientos cincuenta ciento ochenta y nueve también estamos en facebook como a r electricidad srl a r electricidad precio y calidad sanatorio san sebastián brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado con tecnología de vanguardia desde el año dos mil seis teléfono cero veintiuno seiscientos setenta y seis seiscientos treinta y seis ubicado en el corazón de fernando de la mora zona norte mariscal lópez esquina huiracampana sanatorio san sebastián alcanzar lo que siempre soñaste con solar banco si se puede solicitar ya el producto que más se adapta a tus necesidades tarjeta de crédito ahorro programado préstamos personales préstamo para la vivienda contáctate llamando escribiendo al whatsapp doscientos dieciocho ocho mil y entérate de todas las novedades en las redes sociales arroba solar banco con solar banco si se puede el técnico es carlos jara saía así que quédate tranquilo que él es el técnico tiene dos ayudantes de campo que jorge núñez y maría núcleo el vio buenas tardes se va a sumar ahora mariano como ayudante de campo hoy normalmente que todos los cuerpos técnicos tienen dos ayudantes campos se trabaja delantero por un lado defensor y volante por el otro bueno entonces vimos vimos hablamos con robert de la necesidad de contar con con todo lo que disponemos para ya que estamos muy atrasado en cuanto a la competencia porque ya toda la federación todas las asociaciones están jugando hace muchos mucho tiempo atrás muchos partidos incluso uno está siguiendo a argentina chile uruguay vienen compitiendo y nosotros solamente entrenamos una semana y jugamos dos partidos así que veíamos la necesidad de de trabajar sectorizadamente y buscábamos otro ayudante campo para para carlos y que porque sabemos que en la época de berizo había dirigido alguna vez la su 23 ulexis carlos jara saier no 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 trabajó nunca con él no lo conoce seguramente pero que 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 perfil encontraron el vio en mariano ulexis un perfil que tiene antecedentes de haber trabajado en selección como muy bien vos lo decís está muy actualizado conoce el medio conoce a muchos jugadores que los ha tenido entonces dentro de de las posibilidades que teníamos él era el indicado jara saier aceptó sin problema no te escuché jara saier aceptó sin problema sí es un hombre abierto él 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 está muy abierto porque sabe que hoy en día se necesita mucha gente trabajando en el campo pero usted recién profe ahora se percataron de eso porque lo ideal hubiese sido y que serían condiciones normales era que ya una vez nominado el cuerpo técnico estén todos los integrantes no no porque nosotros prácticamente esto fue casi de urgencia ir armando la 23 y en la medida que empezamos a ver qué nos estaba faltando empezamos a tratar de apoyar en lo más que podíamos de hecho de hecho va a tener dos preparadores físicos uno es el de la 15 que lo sumé también para que ayude al de la 23 tenemos también cuerpo técnico y cuerpo médico que colabora de la 15 a la 23 estamos haciendo que colaboremos en lo que necesitamos por ejemplo nosotros ahora estamos programando dos partidos con ecuador en una gira por argentina y algunos jugadores llevaremos para allá y otros jugadores que se van incorporando durante la semana entonces llevamos un profe argentina el otro profe se queda acá entonces dentro de todas las variables que estamos teniendo buscamos estar lo más fuerte posible en cada área y bueno vimos que era el momento de que necesitamos otro ayudante más Sergio Orteman sería el técnico me pasan el dato acá del sub 17 profe mira yo cuando hicimos la presentación de mi proyecto dije que iban a tener prioridad absoluta los paraguayos y la gente que reside acá en paraguay a partir de ahí yo tuve no menos de 25 entrevistas y Sergio estuve con él y hablamos muy bien y me cayó muy bien como hablé con él, con Paredes, con Florentín, con Chito Ayala bueno infinidad de gente reconocida de la 17 todavía no hay nada y de la 20 tampoco de manera tal que está entre los que charlamos y está en los que tiene posibilidades pero no tenemos definido nada mañana puede ser como no puede ser por eso te digo que tenemos una lista larga y de esa lista larga hemos preseleccionado gente y entre ellos está Sergio bueno pero es muy bueno que me preguntes porque también ahí salió en un momento que Julio Cáceres ya era el técnico de la 20 y Julio tiene compromiso con Luqueño y nosotros no podemos hablar con nadie que tiene compromiso y hablamos con muchos pero solamente hablamos no significa acá lo que pasa que yo esto lo aprendí un poco en el Barcelona en España ellos tienen un técnico trabajando y están haciendo el seguimiento a dos o tres técnicos más por si les pasa algo al técnico que tienen que reemplazar entonces cuando ocurre que hay un reemplazo en Sudamérica sobre todo salen corriendo uy se nos va el técnico o echamos al técnico a quien vamos a buscar, que hacemos entonces digo que hay que ser previsible hay que decir Cardinal AM730 presentó el Cardinal Deportivo masivamente en sintonía estoy pintando estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor con el trabajo de nuestra gente les notaremos de un tiempo mejor estoy pidiendo que todos pinten estoy pintando lo que tenes que saber Flash KQP 2023 Evitar peregrinar entre las 10 y las 17 horas atendiendo que las radiaciones solares son muy peligrosas utilizar protectores solares aplicarse media hora antes de exponerse a los rayos solares se debe renovar la aplicación cada dos horas Flash KQP 2023 por ABC Cardinal la radio más potente del país no somos dueños de la verdad pero es nuestra mejor aliada han intentado silenciar nuestras voces declarar la reprochabilidad de Natalia María Azucolillo Papalardo por el hecho de la difamación pero no podran secuestrar nuestros sueños y esperanzas la libertad de prensa y el acceso a la información no se negocia porque nuestro compromiso con el Paraguay tiene un legado de acero los colegas periodistas luchen por la libertad defiendan su pensamiento no se dejen amedrentar peleen y si van a caer algún día caigan con las botas puestas con las botas puestas somos la número uno en audiencia la más potente la más escuchada porque la gente nos eligió ABC Cardinal 730 AM la más potente ABC Color el diario completo presenta Hora de Medina caen funcionarios de DINAC involucrados en envío de cocaína en el marco del denominado caso Scanner una comitiva de la Fiscalía y de la Senat realizó varios allanamientos y detuvo a cinco funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil DINAC que según las investigaciones habrían actuado en complicidad con una organización criminal para facilitar el envío de cocaína al exterior omitiendo los protocolos de seguridad lo que pasa en el mundo salario mínimo de México aumentará un 20% en 2024 el salario mínimo mexicano aumentará un 20% en 2024 con lo que pasará de 207 pesos diarios unos 11 dólares a 248 pesos o 14 dólares gracias al consenso del gobierno la patronal y los sindicatos según lo anunció este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador la subida ocurrió tras una negociación en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la que la Confederación Patronal de la República Mexicana pedía una subida del 12% pero los sindicatos pugnaban por una del 25% temperatura en Asunción 37 grados esté atento siempre es hora de noticias ABC Color el diario completo presentó hora de noticias la patrulla caminera desplegará para el operativo CAQP dos mil veintitrés trescientos veinticuatro inspectores nacionales operativos y dieciocho funcionarios del área administrativa de la institución se dispondrán de treinta y ocho vehículos patrulleros camionetas y automóviles así como veinte motocicletas dos ómnibus y dos camiones grúas flash CAQP veinte veintitrés por ABC Cardinal la radio más potente del país este siete y ocho de diciembre ABC te invita a sumergirte a la festividad mariana más trascendental del país especial CAQP veinte veintitrés desde la radio ABC Cardinal siete treinta AM ABC TV el diario ABC Color ABC Digital y nuestras redes sociales estaremos en cada rincón de esta peregrinación conéctate con la espiritualidad la devoción y la cultura que definen a CAQP seguí la cobertura completa cada detalle cada emoción en todas nuestras plataformas CAQP veinte veintitrés por ABC ABC estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol estoy pidiendo que todos mienten una sonrisa con mucho amor con el trabajo de nuestra gente desplotando